Existe un podcast Que me hace temblar Cuando lo oigo No puedo ni hablar Es excelente el podcast Paranormal Mi amigo Fepo te va a conquistar Con sus historias Llenas de terror Que hacen latir Muy fuerte el corazón Vas a escucharlo Es tan cautivador Yo no me pierdo Ninguna emisión Fepo Cuéntanos historias De miedo De duendes Y de brujería Esta vez Fepo Háblanos del hombre En la luna De ovnis Y de extraterrestres También Fepo Tiene la chispa Para brillar Tiene un equipo Super profesional Él y sus invitados Siempre nos traen Los temas Más espeluznantes Que hay Relatos Que no dejarán dormir Y al más valiente Que los quiera oír Las evidencias Para compartir Abren un foro Y puedes Debatir Fepo Fepo Cuéntanos Cuéntanos Historias De miedo De brujas De fantasmas Y orbes De luz Fepo Háblanos De otras dimensiones De grimpen Con Pachita Que siempre Un plus Ay, Fepo Cuéntanos Historias De miedo Fepo Anda No nos dejes Dormir Adelante Muy buenas noches a todos Estamos a puntito A puntito De empezar Antes que nada Tenemos un mensaje Muy importante De María José Hija de Cherry Palmer Que me dice lo siguiente Escuchen Escuchen con atención Por favor Es importante Lo siguiente Hola Fepo Te voy a mandar Un mensajito Fepo Entrame Una historia De miedo Muy buenas noches Ya estamos por empezar Recuerden que tenemos Dinámicas Que estamos haciendo En nuestras redes sociales Que ahora Son más Porque tenemos Tres canales Tres canales Y los dos canales Pues más nuevecitos Es Insomnio Y el podcast Criminalmente Para esto Tenemos ahí Unas redes sociales Que son Facebook TikTok E Instagram Entonces le pedimos A la gente Que se suscribieran Ahorita Al ratito Van a saber Qué tanto hicimos Por allá Y hubo personas Que etiquetaron Más de mil amigos O algo así Entendí Y entonces Los seleccionamos Para el siguiente mensaje ¿Me puedes poner Una musiquita De fondo Que sea Saludos A Paola Y Erika Con quienes Disfruto del podcast Desde Mérida Yucatán Este mensaje Lo manda Wendy Vargues Wendy Un saludote Y gracias Por estar aquí También tenemos Por acá Y dice Hola buenas noches Saludos a Alain Flores De parte de Kenia Somos mega fans Del podcast Lo amamos Muchas gracias Les mando un fe por azonzote Espero que se la pasen Súper bien En esta noche paranormal Saludos a Paty Vero Y Janet A quienes conocí En el Meet De Guadalajara De parte de Edgar Ricardo Somos fans Del podcast Un saludote Y que bueno Esto es lo chido De los Meet and Greets Que la gente Se conoce Hacen grupos De amigos Y pues Todo está súper padre Con esto Además de que nos Pasamos muy muy bien Con las historias Que contamos por allá Dice Cumplí años El 4 de diciembre Mándame un abrazo Fepo Y fe por azones Hasta Monterrey Nuestra amiga Shomara Fernández Shomara Te mando Un fe por azones Sote Gracias por Por todo el apoyo Que nos das Pásala súper súper bien Saludos especiales También tenemos por acá Un fe por azones Para Yanny Saldaña Yanny Te mando un fe por azones Sote Y espero que ya tengas lista La botana Y la bebida Porque ya vamos a comenzar Dice Sile Así se llama Sile Que bueno estuvo el podcast Una voz Jaja Simón Sile Dice Pide un fe por azones Para su bebé De dos años Que se llama Raichel Charlotte Y para su pareja Reni Ardila Pues les mando Un fe por azones Sote Sobre todo para Para la bebé De dos años Raichel Charlotte Y para su pareja Reni Ardila Un saludote Gracias Sile Felicidades Felicidades A Samantha Morales Samantha Morales Te mandamos una felicitación Muy especial Acá de parte de todo el equipo De Podcast Paranormal Saludos A Miriam Soledad Hernández De parte de su esposo Victorino Miriam Soledad Hernández Victorino Te mandan un fuerte abrazo Y todos te mandamos Un saludote muy especial Yo también quiero agradecer Rápidamente A todo el equipo De Spotify Que me invitaron A los 10 años De Spotify Nos invitaron Porque estuve ahí Con mi queridísima La guapísima Marina Maus Y nos las pasamos Súper chido Con gente espectacular Bueno Algún día les subiré Algunas fotos Porque Pues Estaba La verdad Estaba lleno De artistas musicales Y este Tieron la casa Por la ventana Padrísimo Súper chido Súper súper chido Estoy muy agradecido Muchas gracias Ahora sí Ya estamos Por comenzar Así que De una vez Les advierto Que esta Va a ser una noche Sumamente interesante Y terrorífica Preparen la botana Vayan corriendo al baño Porque empezamos En dos minutos Existe un podcast Que me hace temblar Cuando lo oigo No puedo ni hablar Es excelente El podcast paranormal Mi amigo Fepo Te va a conquistar Con sus historias Llenas de terror Que hacen latir Muy fuerte Del corazón Vas a escuchar Lo es tan cautivador Yo no me pierdo Ninguna emisión Fepo Cuéntanos historias De miedo De duendes Y de brujería Esta vez Fepo Háblanos Del hombre En la luna De ovnis De ovnis Y de extraterrestres Están bien Fepo Tiene la chispa Para brillar Tiene un equipo Súper profesional Él y sus invitados Siempre nos traen Los temas Más espeluznantes Que hay Relatos Que no dejarán dormir Y al más valiente Que los quiera oír Las evidencias Para compartir Abre en un foro Y puedes Debatir Fepo Cuéntanos Historias De miedo De brujas De fantasmas Y orbes De luz Fepo Háblanos De otras dimensiones De grimpen Con Pachita Que siempre Un plus Ay, Fepo Cuéntanos Historias De miedo Fepo Anda No nos dejes Dormir De Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión en vivo de su podcast favorito, Podcast Paranormal, pero estamos en la noche paranormal, la emisión número 94, si no me equivoco ya estamos a puntito de acabar el año y llegar al número 100, que vamos a llegar el año siguiente. Pero ya estamos en eso, estamos a 72 mil 500 super megawatts de potencia, una energía luna y mi red social y mi crédito para que me vayan a seguir por favor, ahí está, FEPO MX, pero sobre todo que utilicen el hashtag noche paranormal para que podamos contar historias y hacer amigos y amigas entre todos. Esta noche tenemos a un invitado de super lujo, viene desde las montañas nevadas, de cierto ya, Fermex, ¿cómo estás amigo? Muy bien amigo, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper bien. Un gusto estar aquí otra vez, de verdad, como siempre conservo la emoción de la primera vez que me invitaste, así me siento ahí, igual que siempre emocionado de estar acá. Oye bro, antes de que comencemos, ¿nos puedes decir por favor tus redes sociales y a qué te dedicas? Bueno, estoy en Instagram como arrobafermex22 y bueno, pues yo colaboro en podcast paranormal, hago investigaciones, escribo historias, pues básicamente todo eso. También colaboro en insomnio, un poquito. Un poquito, un montón. Un montón. Sí, pues ahí estamos echándole ganas a las historias. Oye, por ahí me contó un pajarito, que estás escribiendo o estás conjuntando historias para un libro, ¿cierto? Sí, sí, en eso estamos. El próximo año, ¿no? Sí, 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 si Dios quiere, el próximo año, ya tenemos todas las historias reunidas. Obviamente historias que ya contamos, las vamos a remasterizar, vamos a hacerlas más chidas, un poquito más obscuras, e historias nuevas. Eso. Que no han salido y que quizás no salgan en podcast, pero pues saldrían en el libro. Oye, a ver, déjate, subo el volumen que me dicen que no te escuchan, bro. Ahí. Ahora sí, ya te escuchan. Sí. Sí, ya estamos. Oye, este, bueno, les quiero comentar que esta noche vamos a tener un tema súper, súper especial, que va a estar mega interesante, que es este tema de la tierra hueca. Así es. Así es. También, yo les dije terror puro, porque van a haber muchas cosas que tienen que ver con estos temas del terror, y también vamos a utilizar a partir de ya un hashtag nuevo. Bueno, ahorita les voy a decir por qué. Tenemos unos concursos. De hecho, ahorita vamos a ver esto de los concursos. Pum, los concursos. Ahí está. Bien, bien. Este, esto de los concursos, tenemos este primer concurso que debió haber terminado la semana pasada, que es este concurso de historias sobre extraterrestres, reales, ficticias, con o sin evidencias, con arte, sin arte, no importa, pero llegaron tantísimas historias, tantas, que la verdad estoy muy contento, muchas gracias. Gracias, el problema es que no alcanzamos a terminar de leerlas todas. Ya nos dividimos el trabajo, a mí me falta por leer 26 historias, pero ya, hoy, mañana acabo, este, y vamos a seleccionar ahí a la ganadora o el ganador, que van a haber dos, este, y bueno, hay unas cosas espectaculares, la verdad hay unas cosas espectaculares, muchas gracias. También tenemos una nueva, un nuevo concurso que este... Ah, ese va a estar buenísimo. Lo siento, pero nosotros no podemos participar, Fer. Sí, no, no, no. No se vale. Pero les voy a contar de qué se trata este concurso, porque está, neta, está genial. Fíjense, se trata de escribir una leyenda, pero nueva, propia, inventada, que tenga que ver con la Navidad, terror navideño. ¿Qué es lo que se va a hacer? Fíjense, ahí dice, entra en el grupo de Facebook de la Comunidad Paranormal, para participar en el concurso. ¿De qué trata? Tenemos que crear un personaje, un personaje nuevo, aterrador. Lo pueden dibujar si quieren, pueden ayudarse de la inteligencia artificial, cualquier técnica que ustedes quieran, si quieren hacer este, por inteligencia artificial, si quieren hacerlo a mano, dibujo, Photoshop, lo que ustedes quieran, con plastilina, lo que ustedes quieran, para darle la apariencia a este ser que ustedes van a crear. Y además, nos tienen que contar la historia de este ser. Ok. Nos tienen que contar de dónde es, cómo surge, qué hace, cada cuánto tiempo se presenta, por qué en Navidad. Y este personaje, al que ustedes les van a dar el nombre que ustedes deseen, nosotros vamos a calificar la originalidad de estos personajes, y les vamos a dar, aquí sí, un premio. Bueno, siempre son premios especiales, pero aquí decidimos, en lugar de muchas cosas, va a haber un primer lugar, por lo que entiendo, ¿sí, verdad? Un primer lugar, y va a tener superpremio. Superpremio. Este va a ser el concurso de terror navideño, y hay que utilizar el hashtag terrornavideño. Bueno, ahora sí, además de esto, además del concurso de Navidad, tenemos, no es un concurso, pero es para que ustedes puedan ser invitados o invitadas a asistir con nosotros mañana, en punto de la una de la tarde, a los Zombie Awards. No sé si todavía quedan espacios, pero no importa, vamos a mostrar. Aquí está. Pueden ustedes seguir a Insomnio en Facebook, Instagram y TikTok, y ahí pues escriben, hay un post que está fijado, y con eso se ganan sus entradas para asistir a los Zombie Awards y tener la porra más grande de los Zombie Awards. Y también, ayúdame con este, ¿qué dice ahí, Fer? ¿En dónde? Bueno, ¿de qué trata este de Criminalmente? El de Criminalmente igual hay que suscribirse. Al micro, al micro. El de Criminalmente igual para ir a los Zombie Awards, hay que suscribirse. Bueno, básicamente hay que suscribirse a todas las páginas del podcast, ¿no? Y etiquetar a una persona, pero escuché que etiquetaron muchísimas, ¿no? Sí, gracias. Sí, estuvo muy padre. Oigan, ¿qué les parece si hablando de zombies, para comenzar esta historia, empezamos con unas historias, Fer, ¿te late? Ok. ¿Te late si te cuento una historia de terror, una historia de zombies? Ok, venga, venga. Fíjate, esta, yo siempre creo que es tarde para que niños y niñas vean La Noche Paralormal, así que les quiero advertir que esta historia es bastante terrorífica, es bastante fuerte. Ok. Así que vamos a tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pero es una historia de zombies. Ok. Esto ocurre en un universo paralelo, donde muchas veces nos hemos preguntado si es posible la existencia de zombies, como por ejemplo el videojuego, o ahora, perdón, serie de televisión, como The Last of Us, que es un hongo. Hay muchas teorías de científicos, de personas en la medicina y más, que dicen que sí es posible, porque además, digamos que existe algo conocido como el hongo zombie. Exacto. Que a los insectos funciona tal cual, o sea, este hongo, la manera en la que se convierte, convierte, perdón, a un cuerpo sin vida de un insecto, o le va retirando la vida poco a poco y empieza a controlarlo, a grillos, a hormigas, etcétera, es probable que eso pudiera llegar a existir si estos hongos evolucionan para huéspedes más grandes y calientes. Me refiero a calientes, porque nosotros somos de sangre caliente y la temperatura que tenemos no le permitirá al hongo reproducirse de esa manera, como lo hace con estos insectos. Pero si el hongo mutara, podría ser real. ¿Qué ocurre con esto? El podría, lo que estudia la física cuántica, es que no existe el podría. Si puede ser, quiere decir que está ocurriendo en una realidad alterna. Ok, claro. Eso es bien interesante. Entonces, esta historia llega a nosotros a través de una realidad alterna, donde las historias que conocemos de zombies, cine, televisión, cómics, etcétera, existen en la vida real. Comienza una pandemia por un virus u hongo. Nadie sabe realmente, porque esta situación afecta demasiado rápido a las personas. Y por supuesto, si tú eres mordido por un zombie, te vas a convertir en uno. Tal cual como lo hemos visto en series de televisión, en películas, tal cual. Entonces, el mundo entero entra en estado de pánico. Y hay una cosa que todos los que nos gustan las historias de zombies, siempre pensamos en esto. Caminan muy lento. ¿Cómo por qué te mordería un zombie? Te mordería porque es cierto, caminan muy lento, pero hay errores. Y esos errores, en esta realidad, costaron muy caro. Te voy a contar la historia de una familia. Papá, mamá y el hijo. Este hijo acaba de regresar de un viaje muy largo por Europa. Ya no era un chico de 14, 15 años. Tenía 24. Y se quedó un tiempo en casa de sus padres después de este largo viaje por Europa. Y todo se volvió una locura. De repente, las comunicaciones fallaron. El presidente, el presidente se había convertido en zombie. Había un caos total. Y entonces, lo que quedaba de la policía, lo que quedaba de la sociedad, inmediatamente tomaron acciones. Como no sabían cómo se estaba infectando a la gente, es decir, si era un virus, si era un hongo, si era una condición, como no sabían, hicieron en esa desesperación algo que quizá no debieron haber hecho. Disparar a la gente, disparar a la gente que estaba convertida en zombie, para evitar que atacaran a otras personas. Entonces, un día, en el lugar en el que estaba, su papá, salió muy temprano a regar las plantas. Repito, los zombies caminan muy lento. Entonces, pues, tú veías llegar un zombie que venía a lo lejos. A lo mejor todavía no estaba podrido. Se veía como una persona normal. ¿Y cómo sabías que era un zombie? Pues porque sus movimientos eran alterados, como torpes, duros. Y él estaba ahí, regando las plantas. A lo lejos, una patrulla se venía acercando. Y de repente, lamentablemente, este señor tiene una parálisis. Tiene un, este, cuando se te va un coágulo a... ¿Sí, parálisis? Hace el cerebro, no, hace el cerebro. Ah, ok. Este, bueno, tiene una parálisis. Y entonces, no se puede mover. No. Y suelta esto y ve a la policía. Y trata de decirles que lo ayuden. Que necesiten un hospital. Pero los policías piensan que es un zombie. Y le disparan. Uy. Y él escucha el ruido. Y baja corriendo. Y encuentra a su papá. No. Y le duele muchísimo. Le duele muchísimo. No están en tiempos, ni siquiera, de poder hacer un funeral. Claro, ¿no? Y su mamá, puf. Imagínate el dolor. Y lo único que hacía a partir de ese día, la mamá era estar en la sala, en silencio. Y él estaba enojado. Muy enojado. Y un día, que él estaba, pues, trabajando, ayudando a la sociedad a reconstruirse, llegó muy tarde a su casa. Tenía muchos sueños. Y se acostó a dormir. Y cuando amaneció, la mamá se paró muy, muy temprano. Y él estaba muy cansado y estaba dormido. Se preparó un café. Y se sentó, como siempre, en la sala. En silencio. Y escuchó un ruido en la puerta. Y pensó, por un momento, que era su esposo. Y se paró y abrió la puerta. Y había un zombi. Y ya no pudo detenerlo. Y el zombi la mordió. Y él escuchó un grito. Escuchó gritar a su madre. Y despertó y bajó corriendo. Y vio la escena. Le disparó al zombi. Y su mamá le dijo, tienes que dispararme también. Uy, no. No lo voy a hacer. Ellos tenían un sótano. Y llevó a su mamá. La tranquilizó. La amarró. Y ella se convirtió en un zombi. Y ahí la mantuvo. Y pasaron los meses. Y de repente, un día, suena una alarma en la ciudad. Y comienzan a funcionar nuevamente las radios, el internet, los televisores. Una noticia. Ya quedaba muy poco de la sociedad. Pero un grupo de doctores habían logrado reconocer el virus que causaba esto. Y la gran noticia. Podían traer a un zombi de vuelta a la humanidad. Y el anuncio decía lo siguiente. Sabemos que muchas personas tienen a familiares convertidos en zombis en casa. Llévenlos al hospital más cercano para que puedan darles la vacuna y recuperen a sus familiares. Y él de inmediato se puso feliz. como pudo sacó a su mamá bien amarrada la metió en el coche se subió y fue al hospital. Le quedaba muy, muy cerca. Y llegó. Fue el primero en llegar. Y estaban ahí unos militares y les dijo ayúdenme por favor. Le ayudan a sacar a la mamá. Y un doctor sale y dice ¿Cuánto tiempo lleva así? Un par de meses. No te preocupes. Vamos a llevarla a este lugar. Llegan a una sala y le dicen tú espera aquí por favor. Y los militares ayudan a llevar a la mamá. Y él está contento. Al fin. Y de repente escucha un disparo. No. ¡Pum! Y sale el doctor y los militares. ¿Qué pasó? Lo siento. La realidad es que no tenemos cura. No. Pero sabemos que la gente está escondiendo a sus familiares. Uy qué feo. Y el virus se sigue esparciendo. Era necesario que hiciéramos esto. No. Y él le dice déjame verla una última vez. No. Es un zombie. No es tu familiar. Tú me la quitaste. Déjame verla una última vez. Déjame despedirme de ella. Y los militares dicen déjalo pasar. Y él entra y la ve. Toca la sangre. Se infecta. Y se la tallan las encías. Y él sabe que en unas horas va a estar convertido en zombie. Y cuando sale muerde al doctor. Y luego se va a su casa. La verdad es que no se puede contener la epidemia zombie. Ya casi no quedan humanos. Y él ahora es un zombie más. Y quizá el culpable de la extinción de la raza humana. No. Muy fuerte para empezar. Perdóname. Yo les dije perdón, perdón. Está muy buena. Está buenísima. Pero sí está fuerte. Perdón. No me esperaba lo de... O sea, yo pensé que se había cura. No manches. Y ojalá. Bueno, es falso, es falso. Sí. Estamos hablando... Pero está muy chida la historia. Ay, perdón. No, está buena. Espero no haber terrorizado mucho al principio. No, está muy buena. Ah, ok. Nos vas a contar una historia, ¿verdad? No, no, no. Creo que seguí otra cosa. No, no, no. ¿Sigue la historia? Sí, se llama Vine por él. Ok. ¿Así ya? ¿Así de bote pronto todo el terror? Sí. Nada más, puedes quitarlo de ahí porque se mete estática. Gracias. Ok. Bueno, esta historia... Esta historia es real. 100% real. Ok. De hecho, no la traigo escrita, redactada, me la contó una amiga. Seguramente está viendo el podcast, le mando un saludo a mi amiga Maribel. Saludo, Maribel. Me la contó y no la quise escribir, la quise contar así, tal cual me la contó ella. Esta historia le sucedió a ella aproximadamente cuando tenía 10 años, más o menos. Ella me cuenta que estaba dormida en su cuarto. Era ya casi la noche. Estaba dormida y de pronto empieza a sentir como un viento muy frío en la habitación, dormida. Siente un viento muy, muy frío. Empieza a despertar poco a poco como aletargadamente porque estaba bien dormida y escucha una voz que le dice vengo por ella. Vengo por ella, así, tal cual. Entonces ella se saca de onda porque dentro del letargo que tenía en ese momento de estar dormida alcanzó a escuchar perfectamente la voz pero no sabía de dónde provenía. Se levanta y me comenta que empieza a sentir un frío muy, muy fuerte. Tenía un perrito chiquito y el perrito empieza a ladrar como loco. Entonces ella piensa que ladra porque la ventana quizás estuviera abierta. Se para y ve que la ventana está cerrada. Realmente no estaba entrando frío. Entonces se pregunta bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué sentí esa corriente tan fuerte? El perrito seguía ladrando pero más que ladrar el perrito estaba como en defensa. Estaba como, sabes, como gruñendo y ladrando al mismo tiempo como si algo lo estuviera amenazando. Entonces en ese momento ella se asoma a la ventana y literal así tal cual me dice yo vi como una entidad negra bajó de las escaleras como si viniera de la azotea vivía en un conjunto de edificios baja una entidad negra y me quedé así pasmada o sea, me quedé fría porque se escuchaba como si arrastrara algo como si arrastrara cadenas pero no había nada dice de hecho el movimiento que esta entidad tenía era como si viniera flotando como si viniera desplazándose no se veía como si diera pasos a través de las escaleras ella se queda fría o sea, no sabe qué hacer es una niña se queda pasmada se queda viendo a través de la ventana y de pronto ve como la entidad voltea hacia ella y se va dirigiendo poco a poco hacia su departamento hacia su casa poco a poco ella entra en pánico y dentro empieza a hacer una especie de oración y empieza a decir por favor no por favor no por favor aquí no no, por favor no por favor no por favor no lo hagas por favor no en ese momento la entidad se frena cuando ella la ve de frente describe simplemente como a mí me lo contó así tal cual como si hubiera sido un plasma como si hubiera sido un algo sin 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 rostro sin nada solamente era la la figura de una figura humana o sea rasgos así el cuerpo pero no tenía un rostro no tenía una característica como si fuera un hombre o una mujer simplemente una figura grande en ese momento entonces ella empieza a decir por favor no por favor aquí no por favor aquí no la entidad se frena se queda unos segundos como si la estuviera viendo de frente ella empieza a sentirse muy nerviosa y en ese momento la entidad gira lentamente y se aleja en el momento que se aleja ella ve como se mete como si traspasara la pared del edificio que estaba enfrente en ese momento regresa en sí todo bien todo bien ya no pasó nada no pasó nada pudo haber sido parte de mi imaginación estaba dormida estaba soñando todo bien se va se va a su a su cama trata de conciliar el sueño se queda dormida y a la mañana siguiente la despierta su mamá para para ir a la escuela la despierta la regla la baña etcétera y le dice oye hija te quiero contar algo pero no te quiero asustar y le dice ¿qué pasó? dice pues es que tu padrino el que vive enfrente de nosotros en el departamento falleció en la madrugada no manches le dio un paro cardíaco y fue así fulminante nos avisaron en la madrugada pero pues no te quise despertar ya la familia se está haciendo cargo de todo entonces lo que ella piensa es la zozobra que te queda ¿sabes? al momento de que ella con una intención tan grande y tan pura pidió por favor que no viniera a su casa si te das cuenta el nombre de la historia se llama vengo por ella sin embargo este vino por él esta me la contó así wow a mí la verdad cuando me la contó hasta me ericé y me dijo es real o sea yo vi literal yo vi la entidad bajar las escaleras y flotar así tal cual oh my god creo que empezamos un poco hiper terrorífica la noche perdón espero que no no venimos a causar pesadillas pero está fuerte o podemos decir que fue culpa de Fernan está súper fuerte porque eso es real si es real yo le pedí permiso para contarle le dije mira yo con todo el respeto del mundo la cuento porque no es una historia que yo haya escrito o haya este inventado entonces le dije yo la cuento con todo el respeto del mundo para pues para tu familia porque su padrino real murió o sea falleció el señor y le queda la zozobra de si esa entidad venía hacia su casa ay esta me ericé o tomó la decisión a medio camino es decir una oportunidad cambió una vida por otra pero iba por ella entonces o por su mamá está cañón ¿no? está muy cañón está fuerte sí está muy bien wow wow si empezamos fuerte oigan vamos a pasar algo menos fuerte menos fuerte pero muy interesante ok porque el próximo martes va a ser por fin ese capítulo que muchísima gente está esperando desde hace más de un año hace más de un año y por fin vamos a tener ese gran capítulo con una invitada súper especial la medium abril sandoval sí así que ¿qué les parece si hacemos la primera pausa de la noche? vamos a ver el teaser de este capítulo nuevo que se estrena el martes a las 9 de la noche hora de México con la medium abril sandoval gran capítulo no lo podemos perder ese no se lo pueden perder vamos a ver el teaser y ahora regresamos venga todos tenemos una misión de vida y cuando la cumplimos fallecemos y es así pero soy responsable no de quedarme callado sino de entender que lo que va a ocurrir a continuación yo lo provoque vivo en el momento o sea que y es es terrorífico o sea cierras los ojos y yo cierro mis ojos para percibir entonces empiezas a ver la visión y sientes que ya no te puedes salir de ahí ¿me entiendes? o sea a mí una vez me fueron a dejar burgería y yo así y todo 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 lo hice mal hasta que casi se me muere el perro es difícil para la mayoría de consultantes entender que un espíritu no hace lo que yo le diga que un espíritu si no quiere hablar no quiere hablar en algún momento como contacto con seres que no son creo yo de este planeta y me dio mucho miedo o sea una vez que empiezas a percibir ya no hay vueltas atrás hasta que lo controles cuando uno habla con honestidad no necesitas una evidencia desde que me senté aquí y yo empecé a verte yo vi que tú lo tienes por eso te dije tú puedes o sea yo sé que tú puedes ¿qué tal? oye nada más de ver el teaser no me lo pierdo sí va a ser un gran capítulo yo sé que es un gran capítulo pero sí bueno ya lo viviste sí ya oigan mira es por fin por fin abril dice Isabel Arriaga saludos Isabel óyeme mira ahorita es la parte de la llamada del público ok ok pero te parece bien si antes de la llamada vemos unas evidencias sí es que son muy especiales son muy espectaculares ahorita van a comprender por qué vamos a ver estas evidencias esta primera evidencia es de una amiga hay un amigo fíjate ellos son de Tijuana ajá Patty y Chris de hecho ahora que fui con Alex pues este nos fuimos a comer súper rico tiene unas experiencias increíbles son una pareja hermosa una vibra bárbaro entonces me contaron bueno nos platicamos muchas cosas pero entre eso fue así como de oye muestra de la evidencia ¿no? y hoy que estaba hablando con ella me acordé de la evidencia y dije tenemos que verla les voy a dar el contexto primero perdón y ya vamos a vamos a entender qué onda con esta evidencia porque cuando la vi le dije no se tratará de un este un flare en la cámara me dijo no fíjate hasta tengo fotografía a ver y esta evidencia es increíble porque es un ovni y una ardilla un ovni y una ardilla sí ellos estaban en la fila para cruzar hacia San Diego ajá ahí ese día me comenta hicieron seis horas ya sabes de Tijuana para allá pues un rollo ¿no? y su bebé pues estaba inquieta así que la pasaron enfrente ahí donde estaban ellos mientras estaban parados ¿no? le estaba tomando fotos cuando de repente vi una ardilla así bien bonita la ardillita muy tierna y la grabó y también le tomó una fotografía cuando iba a subir la foto y el video pues a sus redes sociales se la enseña a Cris y le dice oye mira aquí hay algo raro entonces ya lo ven en cámara lenta y se dan cuenta de que en efecto porque aparte esto ocurre en el día vamos a ver la evidencia fíjense muy bien no se pierdan en la bella ardilla sino en el ovni que está ahí mira la uno la uno la uno en vertical para que nos veamos más 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 grandes y Fermex más guapo ahí está ¿ya viste? sí ahí va en cámara lenta ¿viste cómo sale de atrás? sí sí de la bardita gracias tú le bajaste ¿verdad? gracias ahí está el zoom y cámara lenta fíjate abajito cuando sale ¿viste? sale de atrás y de hecho como que cambia de forma ajá es como de acuerdo a la a la perspectiva y distancia ¿qué tamaño crees que tenga? yo creo que era como un balón de como la esferita de Juanito Juan pero roja que de hecho tuvimos un capítulo especial aquí de Noche Paranormal donde hablamos de los ovnis rojos de esas esferas rojas y me parece bien interesante esta ahí está la fotografía ¿para qué vean? me mandó la original como que tiene algo blanco al centro ¿no? sí sí está muy interesante ¿verdad? está muy interesante mira la repetición ahí está vean cómo sale detrás ¿viste? sale detrás de eso y se mueve rarísimo obviamente no es un globo por el movimiento que tiene porque sube y baja sí y tiene ese movimiento rarísimo que tiene estos objetos que es así como de ¿qué? aleatorio ¿cómo explicas lo que viste? es raro mira está padre ¿no? y luego la ardillita yo me imagino que está viendo el ovni también bien quitarle la pena la ardilla ahora vamos a ver otra que me mandó hoy fíjense esta es de nuestra amiga Mafer Chau una vez la íbamos a ver aquí en México pero no se pudo pero ella está en Durango y hoy contacto a Alex Alex Myers que le mandamos un saludote y es lo siguiente fíjate ella estaba lo ve este objeto y empieza a grabarlo pero le entra una llamada entonces se para el video cuelga así luego te marco y empieza a grabar otra vez así que son dos videos del mismo objeto vamos a ver el primero que se corta porque es donde entra la llamada vamos a ver el primer video fíjate uno era eso es un avión ¿no? podemos pensar que es un avión ¿cierto? así se ve en el día yo de hecho cuando empecé a ver el video eso fue lo que pensé ok se corta porque entra la llamada vamos a ver el segundo video fíjate ahí va un avión ahí va un avión atrás dejando su estela y aquí está el otro pero espera porque la cuestión es ¿será o no será? no tiene alas y va libremente y feliz de la vida cruzando el cielo de Durango hasta que se va está padre ¿verdad? sí aparte el cambio de trayectoria casi está bien raro ¿no? sí y este me gustan estas evidencias porque uno son evidencias de la comunidad y además pues son estas evidencias que son interesantes y una cosa ya sé que me han mandado muchísimos videos así en el correo tenemos de hecho un tema de que ya se saturó nuestro nuestro servidor pero gracias o sea ya le estamos depurando le estamos depurando y este yo creo que y guardan todas las evidencias sí algún día haremos algo con tanta evidencia tanta evidencia pero vamos a la llama al público sí claro ¿te late? bueno vamos ya tengo aquí todo preparado ahora sí ahora sí de hecho vamos a esa llamada ándale a la primera ¿cómo la ven? se llama Jan Rivera Jan Rivera Jan Rivera hola 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 Jan ¿cómo estás? bien ¿y ustedes cómo están? hola Jan buenas noches ¿cómo estás? buenas noches muy bien contenta de estar aquí qué bueno una pregunta Jan ¿tu nombre se pronuncia así? mi nombre es Janice es que mi familia me apoda Jan por eso mi nombre es Jan en las redes pero si lo estamos diciendo bien entonces ¿verdad? Jan ¿cómo? Jan sí sí me puedes decir Jan o Jan y es como tú quieras muy bien muchas gracias Jan ¿de dónde eres? ¿o dónde estás? bueno soy de Juntas Puerto Rico un pueblo en el centro de la isla bien alto frío en las montañas wow qué bonito sí bien bonito oye Jan a ver como es costumbre la pregunta la primera pregunta para ti ¿quieres mandarle saludos a alguien? bueno primero pues a ustedes a Fermex muchas gracias a todos los moderadores a todos tus fans y a mi hermana Sara que es una de las personas que ha estado conmigo en muchos avistamientos junto con mi papá que no lo está viendo ahora pero mañana lo va a ver wow así que saludos para ella wow oye pues este pues un saludote para tu hermana para ti para toda la gente en Puerto Rico me encantó cómo pronunciaste Fermex ya se lo voy a pronunciar a partir de ahora Fermex me encantó ¿cómo lo pronunciaste Jan? ¿cómo es? perdón ¿me escuchan bien? sí sí te escuchamos perfecto ¿cómo lo pronunciaste? Fermex Fermex me encanta oye Jan pues ahora sí porque yo no quise decir el título de la historia porque soy muy emocionado y Fermex se va a emocionar muchísimo ahorita que escuche de qué trata la historia a ver adelante el micrófono es tuyo Jan adelante ok esta historia es 100% verídica es real esto sucedió no es no es invento y tiene que ver con mi papá mi papá es sargento de la policía retirado ajá cuando estaba trabajando hace esto hace más de 20 años ajá más de 20 años no sé exactamente cuántos pero hace hace bastante tiempo pues un día en su turno de trabajo recibieron una llamada en el cuartel que cerca de un parador que está cerca de mi casa bien conocido pues había aparecido un hombre extraño o un hombre o sea no conocido para las personas que estaban allí y el hombre estaba aterrorizado estaba como en estado de shock y bueno mi papá pues va para allá a hacer su trabajo cuando llega pues interroga al hombre a ver qué qué fue lo que lo que por qué estaba ahí cómo llegó qué le pasó el hombre dice pregunta dónde estaba o sea dónde estoy porque él se encontró en un lugar completamente desconocido un lugar con mucha vegetación con hierba y todo eso entonces cuando le dicen dónde está pues él pues se asusta él dice que es de un pueblo que es del noreste de la isla que está a horas de este pueblo a horas y empieza a repetir que por favor que lo lleven a una iglesia lo único que él decía era que lo llevaran a una iglesia que lo llevaran a una iglesia mi papá se percató de que él tenía su reloj quemado la parte metálica de su reloj estaba negro estaba quemado pero su muñeca su piel estaba intacta le llamó mucho la atención estaba como como distorsionado el metal porque se había como quemado entonces allí había unas personas que más adelante les voy a contar lo que vieron porque hay testigos mi papá estuvo interrogándolo no lo llevó a la iglesia se lo llevó al cuartel porque ese es el procedimiento correcto de llevarlo al cuartel no a una iglesia entonces mi papá empezó a interrogarlo a él y él dijo que se encontraba en su casa fue a comprar cigarrillos caminando supongo que el lugar no se encontraba muy lejos porque si fue caminando pues estaba cerca de regreso a su casa él se paró por el camino a orinar él se paró por el camino a orinar creo que se metió por el monte y sintió se lo llevaron o sea algo algo lo haló y se lo llevaron él dice que se encontró en una nave con unos seres que él describe de esta manera eran unos seres bien flacos con ojos bien grandes no dio más detalles unos seres flacos con ojos grandes y que estos seres le dijeron le contaron cosas que iban a suceder en el planeta catástrofes cosas cosas feas cosas malas que iban a suceder en el planeta y él le dijo a mi papá que él no podía vivir con todo lo que le dijeron que lo que le dijeron eran cosas terribles que iban a pasar y no sabemos al sol de hoy lo que le dijeron porque él no quería no quería contarlo todo entonces llaman a la esposa no antes de eso mi papá mi papá entrevistó a las personas que estaban allí porque es importante saber ¿verdad? claro había un señor que era era conocido en el pueblo un señor muy serio no iba a mentir conocido serio un pequeño comerciante en ese lugar solían poner caballos y que se yo ese señor dice y los demás dijeron que estaban allí y vieron como un remolino de viento un viento fuerte que aplastó la hierba la dejó acostada totalmente en el piso y el hombre apareció de la nada verde apareció después de ellos no vieron nada arriba ellos no ellos no vieron nada arriba ellos vieron que el hombre apareció cuando mi papá se lo lleva al cuartel y lo interroga el hombre dice que esa esa nave arrancó a una velocidad tan y tan y tan extremadamente alta que aquí aquí en la tierra no había ningún tipo de vehículo de nave que volara a semejante velocidad lo interesante de esto es que no no se lo llevaron para arriba como otros abducidos que dicen que se lo llevan a otros planetas bla bla no se lo llevaron adentro del mar esa nave entró adentro del mar y él dice que llegó a un lugar que era similar a algo como una ciudad de color como dorado amarillento color oro o algo así y ahí fue donde le contaron a él esas cosas terribles que iban a suceder él dijo que nunca iba a decir todo lo que le dijeron porque era muy terrible no sabemos si es las cosas que sucedieron ya cosas que van a suceder más adelante no sabemos y te voy a decir más adelante porque no sabemos a ver llamaron a la esposa y le contaron que el esposo pues estaba aquí ella dice no no es posible no no ella no creyó ella dice no es imposible porque hace minutos estaba aquí en casa hace minutos estaba en casa y es imposible que estén a juntas no es posible la señora no no creyó para nada la versión de de la policía pero le pusieron al hombre el teléfono entonces ella creyó y ella vino y lo lo buscó se tardó horas porque del pueblo donde es ese hombre al pueblo donde vino pues son varias horas orales si si son varias horas entonces el hombre decía mucho que él no podía vivir con eso que él no podía vivir con con lo que le habían dicho que no podía vivir que no podía vivir que había una ciudad debajo del mar o sea donde si que había una ciudad debajo del mar y que todo lo que le dijeron pues que él no podía vivir con eso pensamos que le hicieron algo más no sabemos pero él no quería decirlo él no lo dijo él no lo quería decir entonces eh vino la esposa se lo llevó ajá lamentablemente el hombre al poco tiempo se auto desvivió no porque él se auto desvivió por no decir la otra palabra verdad sí porque él él no podía vivir con con todo lo que le dijeron no sé por qué le dijeron tantas cosas malas yo sospecho algo más le pasó porque su terror era tanto que que por alguien contarte algo malo que va a pasar en el planeta tú no te puedes poner con un nivel de terror tan terrible la verdad entonces a mi papá lo llevaron lo invitaron a un programa de televisión donde él narró lo que sucedió pero ese programa es viejísimo 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 y he intentado buscarlo lo he buscado y no encuentro absolutamente nada eso fue en una época donde aquí en Adjuntas habían demasiados avistamientos de hecho el lugar queda a un minuto aproximadamente de mi casa donde yo vivo actualmente donde mi mamá se crió ese caso fue bien conocido pero como hace tantos años pues no encuentro hubo un reporte de la policía que hizo mi papá pero después de cierto tiempo pues eso lo decomisan y pues ese caso ese caso quedó en el olvido a través de los años porque he intentado y he hablado con personas a ver si encuentra la evidencia para este poder mostrarla pero pero no 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 la evidencia ya ya se destruyó no hay video el informe policíaco ya pues se decomisó híjole pero aún así es Jan es una gran historia es tremenda está buenísima y fíjate que creo que esta historia va de la mano y refuerza muchísimo lo que vamos a platicar más tarde ¿ah sí? sí pero cañón cañón wow está impresionante ¿mique perdón? me sorprendió me sorprendió el título que le pusieron al al programa de hoy porque habla de la tierra la tierra interna y yo dije no puede ser tanta la casualidad de que yo vaya a hablar de un caso donde una persona en vez de llevárselo arriba lo meten adentro del mar aquí hay muchos avistamientos donde se ven luces entrando y saliendo del mar así que no me sorprende lo que me sorprendió es que él dice que hay un tipo de ciudad debajo dentro del mar hay una parte de la historia creo no equivocarme donde describe más o menos la ciudad ¿no? ¿esta persona? él dijo él dijo que era un color dorado color oro color como amarillo él lo describió más como un color oro algo como brillante color oro dorado eso fue lo que él dijo y que nunca nunca iba a decir todo lo demás que le dijeron y así mismo lo hizo así mismo cogió y se autodesvivió la esposa debe saber si es que está viva todavía pero no sabe no tenemos contacto o sea no tuvimos contacto con ella no sabemos qué barbaridad qué gran historia es una gran historia y Jan te quiero agradecer muchísimo porque nos habías contado esta historia que además pues está involucrado tu papá y tú estás viviendo muy muy cerca de esto ha sido un gran aporte de verdad Jan porque además a mí me encantan las historias no está buenísimo y ahorita si me lo permites voy a voy a comentar algo que es una idea que siempre he tenido de este tipo de historias que me parecen súper interesantes pero antes te queremos agradecer de parte de todo el equipo de Podcast Paranormal y la comunidad paranormal muchas gracias Jan gracias a ustedes ahí está al contrario oye pues este no te despegas porque vamos a seguir en la noche paranormal y se me ocurre que debiéramos de tener así como en las aplicaciones cómo ves esto Jan que aparezcan así las estrellitas de qué tal fue la historia porque la tuya sería 5 de 5 estrellas sí está buenísimo tengo tengo más historia tengo muchos avistamientos desde que yo era adolescente pero ya eso pues no estaba planificado para esta llamada de hoy así que no pero esto estuvo buenísimo pero ya ya este después nos podrás contar más historias de hecho yo aquí tengo una historia muy importante que no la voy a contar hoy no la voy a contar hoy pero este mira me ha acompañado en todos los viajes porque la leo y la releo y al rato les voy a contar algo súper espectacular de esto bueno el próximo viernes porque primero tengo que pedir permiso ok para saber si puedo hablar de eso Jan muchas gracias no te despegues gracias 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 y saludos también para tu hermana cuídate gracias Jan saludos buenas noches bye bye mira déjame 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 con la cara llamada increíble increíble historia sí está buenísima y es lo que te digo que esa historia lo que vamos a platicar al rato esta historia lo refuerza y lo confirma ah caray ajá o sea de verdad bueno al rato que platiquemos sobre todo lo de la tierra hueca que es súper interesante pero esta historia es como si si hubiera entrado en esta parte de la investigación así yo tengo una pregunta para ti ajá porque yo sé que a ti te gustan mucho todos estos temas ajá te hiper fascinan de hecho me pareció que inmediatamente eh lo que estabas contando antes de que empezara el podcast pero ahora lo hiciste tú desde que empezaste a escuchar la historia dijiste yo conozco esta historia de alguna investigación sí o de haberlo leído ¿cierto? ajá ok tengo una pregunta para ti porque cuando dicen dicen estas entidades o le comentan acerca de cosas que vio tanto así que decide desvivirse ajá de suscribirse de la vida como que inmediatamente pensamos en lo obvio ¿no? así de le enseñaron que iban a haber guerras y destrucción y etcétera ajá no creo ¿tú qué crees que haya pasado? fíjate yo yo creo es que es este es como muy común que estas entidades a veces te muestran el futuro del mundo ajá sin embargo creo que sí te pueden mostrar el futuro del mundo pero si ya te eligieron para llevarte con ellos y para mostrarte algo importante es muy seguro que también puedan mostrarte el futuro de tu persona exactamente o sea no necesariamente te van a decir el mundo va a acabar de esta manera y va a haber guerra no pero ¿sabes qué va a pasar contigo? esto y entonces puede ser una serie de eventos que quizás no quieras vivir y probablemente tomes ese tipo de decisiones que está mal pero también me pregunto ¿por qué te hacen saber algo que va a afectar la línea del tiempo o la línea de tu vida? ahí está y voy a meterme en dos temas bueno dime no 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 está bien mira lo primero es que estas entidades si son o no más inteligentes que nosotros no es la parte importante del pensamiento el raciocinio que debemos de tener hacia las entidades es decir si una entidad es más inteligente que nosotros no quiere decir que no podamos comprender su pensamiento claro uno dos que sean más inteligentes que nosotros no significa que estamos sometidos a lo que las entidades van a decir ¿cierto? así es y la tercera y más importante no es si son más inteligentes o no que nosotros sino que su proceso de pensamiento y de entender la realidad es por supuesto distinta a la del ser humano entonces nosotros construimos la sociedad nuestra forma de existencia reglas y más con lo que el ser humano es por ejemplo tú no necesitas que alguien te diga que no debes de quitarle la vida a otra persona no necesitas no necesitas que una religión ni el estado ni nadie te lo diga ya está en tu naturaleza de ser humano entre las especies pero nadie nunca te dice que no le puedes quitar esa vida a seres inferiores ¿cierto? claro ¿tú crees que otra entidad no lo vería como algo malo? puede ser puede ser es una realidad distinta ahora no te están mostrando tu futuro ese es un error de percepción humana ¿qué es lo que entiende ahora la ciencia? que la el tiempo la realidad no es lineal es como una esfera con un punto central y ese punto se puede mover hacia adelante hacia atrás hacia arriba hacia abajo hacia la derecha izquierda en cualquier tipo de coordenada ¿qué quiere decir esto? comprendemos el pasado y el futuro pero el futuro es una serie de casi casi infinitas posibilidades te muestran a lo que tú te estás acercando peligrosamente pero ese no es tu futuro puedes cambiar hacia donde va el futuro entonces no es de una manera maligna que te están mostrando comillas comillas el futuro lo que están haciendo es mostrarte hacia donde te estás acercando peligrosamente o la humanidad para que entonces tomas la decisión de no seguir caminando hacia ese terrible destino y cambias tu realidad pero él no la entendió porque fue un evento traumático porque no son humanos porque no estamos adecuados a eso sí porque la percepción que ellos tienen acerca de la vida es muy distinta a la que nosotros tenemos exacto y quizás para nosotros como nosotros percibimos la vida como percibimos nuestra línea de vida el morir es una tragedia y quizás para ellos es simplemente un renacer es probable o sea se me ocurre puede ser porque perciben de manera muy distinta a como nosotros vemos la realidad exacto o sea nosotros tenemos paradigmas impuestos muy fuertes así es y probablemente ellos como en la película y perdón pero está padre en Men in Black la tercera me parece que este ser el que anda ahí como entre los tiempos no está viendo el futuro está viendo múltiples líneas de tiempo pasado presente y futuro de múltiples líneas de tiempo de múltiples realidades al mismo tiempo entonces puede disfrutar en un estadio de un partido en el que ganan los Yankees de Nueva York o podría estar experimentando la construcción del estadio en otra línea del tiempo donde quizás no se construyó un estadio para los Yankees de Nueva York ¿me entiendes? ajá quizás es otra nación con otro nombre están experimentando todo al mismo tiempo y nosotros no podemos por lo tanto no podemos entender la forma en la que razonan y nos muestran las cosas sí, claro solo con el tiempo por eso digo que la variable de que sean o no más inteligentes que nosotros no es tan relevante como el hecho de entender no que ellos son más inteligentes sino que nosotros percibimos la realidad de una manera distinta totalmente y tenemos que entender su realidad antes de poder entender el mensaje que eso es lo que nos falla siempre sí porque nosotros tomamos los mensajes lineales exacto así, literal literal y lineal ajá, sí como todos los mensajes que han dejado a lo largo del tiempo y nosotros los interpretamos a nuestra manera ajá me encanta platicar con Fermex perdón con Fermex Fermex me encantó me encantó me encantó Jan diste rienda suelta a este tema tú serás la culpable de que hablemos mucho de este tipo de cosas esta noche espero que la gente lo esté disfrutando si te parece porque no leímos los comentarios hace rato no leímos los comentarios hace rato vamos a hacer esto vamos a bueno vamos a leer comentarios ajá luego metemos la pausa la segunda pausa que vamos a ver el teaser de insomnio el teaser de insomnio que está buenísimo ese capítulo y me encanta me encanta lo que hicimos en ese capítulo y acuérdense que ya tiene su propia red social para que no se olviden de seguir hoy y estar pendiente de todo lo que está pasando en los concursos y más pero antes vamos si te parece bien a los comentarios ¿te late? ok vamos a hacer esto Fairmex vamos a hacer esto si te parece bien primero este mira los voy a poner acá ¿para qué tenemos la tecnología si no la usamos Fairmex? no seas así si yo que no vamos a hacer esto yo leo rápidamente los comentarios por aquí por allá y tú los vas leyendo en este en el cel ¿sí? aquí está un segundín un segundín perfecto listo leemos ay caray son varios leo 3 1 3 1 3 1 ¿te late? ok Ator Sarkuro muchas gracias veinteavo superchat dice hola gracias y muchas felicidades veinte veinte superchats que barbaridad muchas gracias Roberto MZT dice muy buenas noches a todos feliz podcast y saludos a todos los chicos del podcast muchas gracias Roberto MZT te mando un fuertísimo abrazo gracias por estar aquí Clau dice Fepo te amo mándame por favor un Feporazón y un besote saludos desde Chile que tenemos que regresar y aprovecho también Clau para mandarte bueno ahí está un Feporazón un besote y también saludos a toda la gente de Chile a Lord Kane que estuvo me encantó me encantó tenemos que grabar Salfate Diego Jerez Connie Luchata toda la gente hermosa de Chile también un Feporazón Sote adelante por favor mira aquí hay un mensaje de Rumi Mayu dice Fepo el domingo es mi cumpleaños ojalá puedas enviarme un saludo y mandarme un Feporazón sería el mejor regalo ya que el año pasado no pude recibir ese mensaje mi nombre es Alicia Maya Mayerling Alicia Mayerling un Feporazón un Feporazón Sote feliz cumpleaños espero que la pases súper 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 bien Paola Plomares dice hola Fepo buenas noches podrías mandar un Feporazón para mi novia Jazmín o Jazmín que cumplió sus 24 años ayer y uno para mí que cumplo el 12 de diciembre y no me pusieron Guadalupe que bueno que bueno ya entendí muchos saludos desde Dallas Texas Paola Plomares te mando un Feporazón Sote y otro para tu novia Jazmín o Jazmín perdón 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 es que luego no sé cómo se pronuncia pero les mando a ustedes dos un Feporazón Sote me da mucho gusto que cumplan años que sea en diciembre todo todo y viva el amor también Víctor Marroc dice al fin agarro un en vivo ¿cómo estás Fepo? me haces el favor de dejar de ser hipoc y cobar e investiga sobre la tierra plana vámonos con todo dice hablas en contra de los cerrados y vos haces lo mismo con el tema abrazo desde Argentina ok ok quieren que hablemos de la tierra plana pues pero se aguantan con datos científicos va va a estar duro tengo que decir algo a favor de Víctor Marroc la tierra no es redonda si sabes eso si bueno no literalmente como una esfera no es ni como una esfera ni tampoco es como un esferoide pam 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 misterio para el capítulo hombre eso es bueno Alan Franco dice Fepo mandame un Fepo corazón saludos desde León Guanajuato yo dije que mala onda pensé que me habían puesto ojete perdón 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 Alan Franco te mando un Fepo corazón y saludos hasta León Guanajuato muchas gracias saludos pasa amigo adelante a ver mira aquí nos manda un mensaje ojitos lindos saludo par de guapos Fepo y Fermex los TQM ojitos lindos ajá así se llama ay que chido ojitos lindos te mandamos un saludote Elías Martel dice buenas dejando para las chelas los quiero mucho te queremos mucho amigo espero que estés muy bien y gracias mira si las compramos saludotes Meli de la Cruz supongo pero dice CRPZ muchas gracias por tu apoyo Meli cuídate mucho y Shomara que también estuvo en estos mensajes del inicio dice saludos Fepo Fermex no dice saludos Fepo Fermex amo tus historias ya espero ese libro saludos a la comunidad paranormal regia sé que ganaremos todos los premios abrazos un abrazote eso vamos por 8 por 8 vas adelante amigo ay espérame porque se me olvidó bueno Harold FM dice que onda bros como están terminé el live para venir a ver el de ustedes terminé mi live para venir a ver el de ustedes oye muchas gracias muchas gracias por cierto pensé que el premio de la dinámica historia de terror navideña sería salir en el libro de Fermex estaría uff oye es buena idea es muy buena idea es muy buena Harold FM muy bien muchas gracias te mandamos un fuerte fuerte abrazo Lee Reyes también te mandamos un fuertísimo abrazo felicidades por tu primer super chat adelante amigo mira nos manda un chat Liliana Sainz dice hola Fepo y Fermex mucha buena vibra para mi hermana que esté en el hospital a punto de nacer mi sobrina muchas felicidades todo va a salir super bien saludotes sargento over que te toques el sargento over está más mamey que tú sargento over te mando un fuerte abrazo gracias por estar siempre aquí con nosotros eso sí dolió oye nos dejó un mensaje también Mau RG1 ah Mau como estás Mau RG1 dice saludos y un gran abrazo a mis dos comis mis hermanos Fer y Fepo los quiero mucho te queremos un montón cuídate mucho hermano cuídate mucho nos vamos a ver muy pronto ya verás que sí sí vi que andaba enfermito ahí está este cuidándose está cuidándose o sea no está enfermo no lo operaron no ah bueno lo subió ah sí lo subió ah bueno sí lo operaron de una hernia sí andaba ahí convaleciente lo subió lo subió no quería hacer yo el chisme lo subió a guacamolitos ah sí sí ay pues guacamolitos es una comunidad privada bro ay bueno hay como 5 mil miembros que puede pasar más amigo más amigo este Doris Díaz un abrazo Fepo y Fermex desde Panamá un saludo hasta Panamá Doris Mar Tejera dice saludos Fepo, Fermex y toda la comunidad yo sugiero que con las historias de Fermex se hagan películas o cortometrajes un Fepo babazo ah estaría padre ¿no? Mar Tejera muchas gracias sí estaría padrísimo le brillaron los ojos aquí al producer Diana Domínguez dice hola Fepo aquí presente como cada viernes Diana te mando un fuertísimo abrazo gracias por estar aquí Esperanza Soto dice buenas noches Fepo y Fermex saludos desde Chicago saludote hasta Chicago gracias por tu apoyo adelante amigo ya nos vamos ya nos vamos a la pausa Carlos Razo dice felicidades desde Westcovia Westcovnia California hasta California este a donde dijo Fermex hasta California eso chihuahuas oye vamos a ver entonces ahora sí la segunda pausa el teaser de insomnio y agárrense porque ese también da miedo ahorita regresamos la noche cayó y la luna estaba en su máximo esplendor el ardor en mi cuerpo es insoportable el infierno mismo sería más tolerable que esta maldición un inmenso lobo negro saltó por la ventana y se abalanzó sobre ellos me dijo que yo olía muy sabroso y se abalanzó para atacar di un salto y se convirtió en una especie de lobo sumamente grande de color negro y corrió hacia la bestia golpeándola en el hombro el lobo huyó hacia el bosque en ese momento esta criatura apareció ante mí estaba parada en dos patas y se sostenía con las otras dos tenía un aspecto que se asemejaba a un hombre lobo la cacería ha comenzado esta es mi maldición y para ti una noche más de insomnio la noche cayó y la luna estaba en su máximo esplendor el ardor en mi cuerpo es insoportable el infierno mismo sería más tolerable que esta maldición un inmenso lobo negro saltó por la ventana y se abalanzó sobre ellos me dijo que yo olía muy sabroso y se abalanzó para atacarme di un salto y se convirtió en una especie de lobo sumamente grande de color negro y corrió hacia la bestia golpeándola en el hombro el lobo huyó hacia el bosque en ese momento esta criatura apareció ante mi estaba parada en dos patas y se sostenía con las otras dos tenía un aspecto que se asemejaba a un hombre lobo la cacería ha comenzado esta es mi maldición y para ti una noche más de insomnio muy buenas noches a todos bienvenidos a no es cierto oye fíjate que estaba pensando aunque parezca raro si a veces pienso que este estaría bien chido invitar específicamente a una de cierto es un mentiroso me dijo el productor se te ocurrió a ti se me ocurrió a mi es un mentiroso no soy mentiroso pero en esto si mentí el productor me dice oye sabes que que le parece si hacemos el capítulo de la tierra plana con una persona con la que ya palabramos para grabar pero no es en este país y si alguien en los comentarios adivina quien es quien es yo le voy a decir a Mariana le voy a decir quien es esa persona si alguien en los comentarios se adivina quien es ese terraplanista con el que vamos a grabar si es famoso con el que vamos a grabar más adelante le mandamos una playera una gorra algo vale porque ya va a salir la merch de hecho ya está los primeros unos días ya la página ya está pero queremos que salga con todo y la merch entonces estamos ahí a carreras para que todo esté listo vale repito no es en México no es en México no es en este país ok para que sepan nada más dejen le digo a este aquí rapidísimo a mi queridísima Mariana Portillo Marianita Portillo donde estás no te veo ah ya te vi perdón ok ahí está se llama a ver tan 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 ahí está ya se lo mandé ok listo Fermex de que nos vas a hablar esta noche híjole hoy traigo un tema es un poquito largo pero bueno ya saben es sobre la tierra hueca pero está súper interesante de hecho es lo que te decía va muy de la mano con la historia que nos contó Jan que está padrísima a mí me encantó me encantó quedé fascinado con su historia me fascinó de verdad quiero empezar con algo nada más que te apaga los ojos quiero empezar a contarte algo ok mira quiero que escuches esto esto lo voy a leer literal porque viene de un diario ok debo escribir este diario en absoluto secreto en él hago referencia a mi vuelo al ártico del 19 de febrero de 1947 las brújulas no responden he perdido el control del avión empiezo a vislumbrar colinas y un valle lleno de vegetación esto es imposible esto es imposible ¿qué es eso que se ve a lo lejos? ¿es acaso un elefante? no, 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 no no, no puede ser no puede ser ¿es un mamut? ¿qué es lo que estoy viendo? Dios mío no lo puedo creer ¿qué es lo que estoy viendo? ¿dónde me encuentro? es parte del diario de Richard Byrd es solamente un extracto perdón, perdón es que quedó 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 no, sí es solamente un extracto del diario secreto de Richard Byrd quise empezar con esta parte porque se me hace una parte de las más impactantes acerca del diario que él escribe está súper interesante pero lo vamos a ver un poquito más adelante quiero empezar platicándote cómo está constituida la estructura interna de la tierra de manera muy básica con algunos datos que son muy interesantes pero a ver a ver, a ver o sea aquí nos vas a hablar de cómo se supone que está constituida internamente la tierra según la ciencia sí ok es súper leve cómo han sido descifrados estos datos a través de las ondas sísmicas que los laboratorios se supone mandan y esas ondas sísmicas a través de la resonancia y de la refracción pues han tenido los resultados de cómo está constituida la tierra la realidad es que nadie ha llegado al núcleo de la tierra nadie sabe cómo es el núcleo realmente como una radiografía exactamente son resonancias o sea mandan como pulsos como las ondas sísmicas y esos pulsos te regresan unos datos es más complejo que eso obviamente pero es la manera fácil de explicarlo es como ellos tienen de alguna manera este conocimiento de cómo está estructurada la tierra según ellos hay unos datos muy importantes pero bueno la estructura interna de la tierra está constituida principalmente por tres capas la corteza el manto y el núcleo obviamente hay más hay más pero estos son como las tres capas más fuertes o las más grandes el punto central de la tierra se calcula que está a más de seis mil kilómetros de profundidad más de seis mil kilómetros de profundidad ahora qué tan lejos hemos llegado nosotros uno de los agujeros más profundos porque ya hay unos que son ligeramente más profundos pero este es súper interesante uno de los agujeros más profundos que jamás se ha hecho es la superficie del pozo súper profundo de cola en Rusia ese pozo tiene una distancia excavada de 12.3 kilómetros de profundidad pero no estamos ni cerquita de vislumbrar el centro de la tierra ¿cuántos kilómetros hacia abajo? 12.3 ¿12 kilómetros hacia abajo? 12 kilómetros hacia abajo oye es muchísimo ya sé que son seis mil kilómetros al centro pero no 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 estamos ni cerca de llegar al centro 12 kilómetros de excavación fíjate que es curioso porque este este esta excavación tenemos ahí por ahí la evidencia en la foto 1 a ver es una cosa enorme 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 de extensión te refieres ¿no? en extensión ay no manches pero ¿qué crees? ¿qué? las últimas partes de esta excavación son centímetros o sea tú ves ahí una cosa enorme o sea una entrada kilométrica sin embargo al momento de ir cavando como un embudo se va cavando como un embudo y la última parte o sea digamos donde terminan los 12.3 kilómetros de la superficie del pozo es una cosa de un centímetro un centímetro o cinco centímetros no sé este pozo fue excavado en 1900 bueno entre 1970 y 1989 ¿ya no lo están excavando al día de hoy? no al día de hoy no hay otro tipo de pozos este pozo fue excavado con varias intenciones bueno primero fueron unas empresas este de petróleo las que empezaron la excavación pero también los geólogos aprovecharon la oportunidad para poder tener y obtener datos más exactos acerca de la de la tierra de las capas de la profundidad etcétera de hecho en ese en ese ¿cómo se le llama pozo? pozo en ese pozo hay unas historias hay unas leyendas bien interesantes solo es como un dato ese dato curioso que tú dices es que cuando llegaron al casi la final del pozo decían que por casualidad o por mala suerte habían llegado a abrir las puertas del infierno decían que se escuchaban ruidos que se escuchaban gritos había gente gritando no sé qué tan real sea esto porque tiempo después esos audios que se mezclaron venían de una película de terror sí entonces tengo dos preguntas profesor fermex la primera es cierto que en ese pozo conforme más van este excavando mientras más profundo más caliente es sí por supuesto que refuerza esta teoría de que el núcleo está pues es como magma no digamos sí obviamente sí es más caliente pero no podríamos afirmar que es hiper caliente porque no estamos ni siquiera cerca o sea no estamos cerca sin embargo la variación de temperaturas es normal y es lógica también la variación de la presión obviamente que es lo más importante y la segunda es cierto que que los los mineros o bueno estas personas que iban excavando cuando llegaron a 12.3 kilómetros estaban cantando ¿qué? ¿cuál estaba cantando? a ver ¿cuál? no dime ¿cuál? no tú dime es de Calimba ¿cuál es? ¿de Calimba? no no sé estoy tocando fondo creo que sí hay una teoría que afirma que eso pasó esta es la verdadera leyenda esta es la verdadera leyenda oye así tocaron fondo y salió el reggaeton no es cierto no es cierto no es cierto no las puertas del infierno oye a mí sí me gusta a mí también bueno escucho de todo pero también me gusta el reggaeton a mí también todavía hay gente que cree que no me gusta Bad Bunny el perreo el perreo claro que sí ¿no viste ahí en el anuncio que salgo perreando? sí sí vi hombre en el despotino sí ya nos desviamos ya nos desviamos perdóname adelante este bueno esto es parte de la estructura de la tierra o sea grandes rasgos como esta estructurada que ya te dije es la corteza el manto el núcleo etcétera y una prueba de que pues no podemos llegar muy lejos literalmente de manera artificial o sea de manera artificial nosotros cavando no podemos llegar tan lejos hay pozos más profundos que estuve investigando decidí poner este porque este pues como que es el más conocido además de que este traía consigo la leyenda de las voces y todo eso que bueno resultó ser falso pero sin embargo se hizo muy famoso por ese tipo de de leyendas urbanas ¿no? que los gritos es que está impresionante no está grandísimo está súper impresionante sí está enorme híjole no 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 está imagínate yo a mí que me da vértigo estar parado cerca no 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 podría y supongo que esto ahora es nada más de estudio geológico y a lo mejor turístico ¿no? ajá bueno siguen haciendo estudios geológicos wow es impresionante pues es difícil que terminen también en tan poco tiempo algo tan pues tan profundo o sea de estudiarlo me refiero ¿no? ok entonces sabiendo esto te voy a platicar un poquito qué es la teoría de la tierra hueca que todos lo sabemos pero bueno por si alguien no ha leído algo de la tierra hueca existe una teoría que habla sobre el interior de nuestro planeta esta teoría sostiene que la tierra podría ser hueca hay que tener cuidado porque no literalmente la tierra podría ser hueca o sea no como un cascarón de huevo vacío no como un cascarón porque yo creo que si la tierra fuera como un cascarón vacío y nosotros vivimos en la superficie la misma gravedad sí comprime todo y habría que habría una implosión sí entonces el término tal cual de la tierra hueca desde mi punto de vista es que no es literal hueca o sea sí podría albergar otro tipo de vida quizás pero no literal como una tierra hueca más bien como o sea hueca pero porque tiene como un sistema cavernoso que va hasta el fondo como un queso gruyere como un queso gruyere ¿no? entonces las personas que creen en esta teoría defienden que existen específicamente dos aperturas para entrar a la tierra hueca dos aperturas son las más conocidas hay personas que sostienen que hay más entradas a la tierra hueca ahorita te platico más o menos dónde o dónde piensan que están pero las más famosas es las entradas que habría en los polos de la tierra claro específicamente en el polo norte que es una como de las más famosas porque está prohibido ajá exactamente sostienen que que pues habría esas entradas y que además habría un sistema de cuevas y túneles por todo el planeta es lo que te digo o sea no literalmente es que la tierra sea hueca sino la teoría sostiene que hay una parte de la tierra que podría ser habitada y que podría estar dividida a través de túneles y cuevas creadas a propósito para poder hacerlos habitables ajá también dicen que esto es un secreto que pues ha sido custodiado por el gobierno como ya sabes una conspiración de la que no quieren que nos enteremos por ahí tenemos la foto de hecho es lo que dice como si fueran túneles dice Ricardo Dan si no me equivoco verdad esa es una una foto este teórica ajá sí 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 esto es falso por inteligencia artificial etcétera de lo que se puede hacer por el norte pero nos damos una idea de qué es lo que podría ser la entrada a través de los polos obviamente no es real esa foto pero sí nos da una idea muy clara de cómo podría este verse quizás está muy exagerada pero así la pintan hay hasta un video bueno ya me desvié supuestamente de yo lo vi y me pareció muy interesante es muy 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 antiguo donde se ve como no sé si es un avión o un satélite no me acuerdo y está muy cerca del polo norte y así se alcanza a ver como que las nubes hasta hacen como un vórtice ahí ok ¿me entiendes? sí y se ve el creo que sí lo he visto lo que da como si jalara ajá sí yo desde que lo vi me pareció muy interesante claro que puede ser de alguna película o algo así sí puede ser pero está muy impresionante pero sí representa bastante bien la teoría a ver y a ver porque ya por ahí mira sí ahora fíjate el origen de estas teorías se remonta a muchos años atrás o sea esto no es algo nuevo o no es algo que que en esta en esta década o en este en estos 100 años se haya pensado o se haya formulado esa teoría a lo largo de la historia han sido muchas muchas las personas y las culturas que han hablado acerca de esto traemos varios casos pero bueno vamos a empezar con dos personas súper importantes ajá que en su momento reforzaron o dieron pie a esta teoría ok mucho antes de que hubiera la expedición del diario que conté al principio y digamos hablando como de la época contemporánea no estás contando aquí en esto que vas a contar de las culturas antiguas no 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 o sea ya digamos de la época moderna entre comillas porque te voy a hablar de una persona que vivió en el año 1692 ya como como cuando nació mi papá así a ver cuéntanos tú conoces a Edmond Halley no sí claro lo conoces porque Edmond Halley es un astrónomo y matemático inglés a Halley es que dijiste Calley bro no 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 ¿verdad que sí? yo estoy quedando sordo perdóname si Halley claro claro Edmond Halley es un famosísimo cometa ajá en honor a él se le puso el nombre al cometa Halley claro bueno Halley creía que nuestro mundo era una esfera hueca como una cáscara y que esta tenía un o sea era una esfera hueca ajá con una cáscara de 800 kilómetros de grosor que barbaridad él hizo esos cálculos ajá y que como si fuera una muñeca rusa pues se iba a ir sacando como por parte ¿sabes? ah pero que o sea que entre parte y parte hay un espacio hueco digamos que aquí está la tierra ajá y a 800 kilómetros empieza la primer capa la desprendes hay otra capa otra tierra por llamarlo así ah la desprendes como si fuera una muñeca rusa o sea las matruscas ves que sacas una y otra y hay una más pequeña adentro algo así esa es la teoría que tenía Halley en ese momento ¿te imaginas que eso sea real? uy estaría loquísimo esto ándale eso mero ahí obviamente ahí nada más está representando una de las digamos que la primer capa una de las capas ajá esa la primer capa tiene bueno según Halley él calculaba y estimaba que tenía 800 kilómetros de grosor wow al abrir la primer capa encontrabas exactamente lo que se ve ahí ajá un segundo mini planeta ajá y así sucesivamente pero ese segundo mini planeta tenía sus propios como cuerpos celestes ajá así es según según Halley ajá ajá y bueno todo esto hasta llegar al núcleo sólido de la Tierra gracias a él y a sus exactos cálculos se estimó con exactitud el paso del cometa o sea no era un loco no estamos hablando ahí de cualquier persona que se le ocurrió este aventarse una teoría ahí a lo loco ajá sino es una persona que gracias a él se supo que el cometa pasaba cada setenta y tantos años setenta y cuatro setenta y seis si no me equivoco este entonces estamos hablando de una persona que tenía la capacidad de hacer teorías matemáticas y cálculos geológicos y astronómicos de gran capacidad y de gran exactitud sin embargo de hecho esa es una de las mira no quería tocar el tema porque es es muy muy largo y me gustaría como que hablar de eso en un capítulo del podcast pero hay una cuestión que me ha parecido muy interesante en muchas digamos en muchos caminos de la ciencia donde la realidad es la siguiente las personas de ciencia a veces rellenan los espacios vacíos ¿me entiendes? si y utilizan mucho ciertos términos que confunden a la gente la teoría de la relatividad lo dijo Einstein por lo tanto ya lo tomamos como una ley como la ley de la gravedad pero es una teoría claro ¿qué quiere decir esto? que no ha sido totalmente comprobado no ha sido repetida por así decirlo al día de hoy sigue siendo una teoría claro de hecho ya van a cambiar las cosas porque esta teoría de la relatividad que está dividida en dos partes bueno es una cosa compleja que ya de hecho lo platico bueno no estuve yo pero fue tu investigación pero fue la vez pasada acerca de hablamos de la teoría de la relatividad así es hay una cuestión la observación del espacio del microcosmos y del macrocosmos nos da unas ciertas enseñanzas y es decir es lo siguiente las leyes ahora sí de la física se repiten allá a lo lejos hasta donde alcanzamos a ver y hacia adentro y las leyes cambian dependiendo del microcosmos o el macrocosmos ¿cómo podemos entender ciertas cosas? como por ejemplo el paso del cometa Halley por su velocidad trayectoria espesor de la materia que se está moviendo a través del espacio las reglas que están ahí afuera es decir que en su cinética no hay una fuerza contraria porque no hay partículas que estén en contra del movimiento del objeto bla 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 los cuerpos celestes por los que pasa que hacen que curve gracias a las leyes de la gravedad y sabemos que va a regresar por este lugar en este momento ¡pum! si no imagínense estaríamos todos los días como locos no sabiendo que nos va a caer un meteorito en cualquier momento esto es las reglas con el estudio logramos ciertas cosas en este planeta donde estamos caminando las reglas se rompen y eso es lo que hace súper interesante los temas paranormales empezando por la luna donde para que puede existir se dieron cuenta de que tendría que ser hueca ¿qué es lo que hicieron? la golpearon y se escuchó con una parte de un este del ay ¿cómo se llama? cuando se estaba yendo una de las misiones a Polo dejaron caer una parte una cápsula este pedacito lo dejaron caer y además ¡pum! lo con fuerza y pusieron unos receptores de audio ¡pum! hizo como un gong dándose cuenta que es metálica y que está hueca pero eso no se repite en ningún otro cuerpo conocido del del sistema solar o fuera del sistema solar es decir un satélite comillas comillas natural pero cuando estudian la tierra por eso dije no es plana tampoco es esférica es bien interesante nos damos cuenta de que no es como lo creemos y si esta persona Edmund Halley logró formular esta teoría es por algo exactamente no lo dijo porque si claro por supuesto sin embargo ajá en el siglo 18 el matemático suizo Leonard Euler formuló otra teoría ok descartando la teoría de Halley ok él dice descartó que esta sucesión de esferas huecas de Halley fuera real y concluyó que existía un caparazón en cuyo exterior vivíamos nosotros y en cuyo interior habría habría un centro donde existiera un sol de mil kilómetros de diámetro que proporcionaría luz y calor a una supuesta civilización intraterrena o sea no solo dijo que Halley estaba equivocado yo cuando empecé a leer la parte de la historia de ambos yo dije a ver Euler está desestimando los cálculos de Halley o sea sí pero no dice estás mal no puede existir una tierra hueca o sea sí existe pero tus cálculos están mal hay un sol interno el cual tiene un diámetro de mil kilómetros y ese sol está alimentando a a una tierra a una tierra interna que en lugar de estar así está como en el interior ¿no? ajá de esta ah mira ahí está ahí está ajá exactamente qué barbaridad son dos teorías durísimas claro y lo mismo o sea Leonard Euler no es cualquier persona o sea en su momento fue uno de los mejores matemáticos suizos no manches y además te voy a decir una cosa de tener razón explicaría esto que que muchas personas tratan de desestimar la idea de una tierra hueca diciendo no podrá haber fotosíntesis por lo tanto no podrá haber vida independientemente de si es hueca o no pero si en sus cálculos determina que el electromagnetismo de la tierra es producido por un núcleo que es como un sol de mil kilómetros de distancia entonces sí podría existir vida sí totalmente ahora sin embargo lo que acabas de decir es súper interesante porque si si la ciencia dice si no existe el sol si no hay fotosíntesis no podría existir vida pero volvemos a la misma plática que estábamos teniendo hace rato lo vemos desde nuestros paradigmas desde nuestras limitaciones sí buscamos vida como nosotros exactamente no así desde la perspectiva de alguna raza que no necesitará el sol digo están ahí los dos postulados pero vamos a suponer que no hay sol la naturaleza no nos preguntó cómo debe de ser hay vida a kilómetros al fondo del mar sí que no les da el sol y hay vida exactamente entonces ¿por qué descartarlo aquí? bueno aquí hay una teoría que dice que si hay un sol que podría estar alimentando todo este rollo ok tomando como base estas dos teorías te voy a platicar ahora sí un poquito más a fondo quién fue Richard Burt y qué fue lo que escribió en su diario la persona con la que empezaste la persona con la que empecé el tema bueno antes de empezar con Richard ¿de dónde viene toda esta información? en 1958 Amadeo Giannini publicó un libro que se llama La continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos 1958 ya estamos hablando aquí cerquita sí en este libro nos relata las hazañas del primer estadounidense que llegó al polo norte y que se encontró un mamut vivo según lo que nos relata en su diario Richard Burt además describió el descubrimiento de una entrada a un mundo habitado por humanoides pacíficos este relato este relato se presenta como un hecho real no como una novela lo escribe Amadeo Giannini está el libro lo pueden incluso encontrar ahí en internet pero no es que lo haya experimentado Amadeo Giannini sino que está hablando del diario de otra persona Amadeo tuvo acceso a través del hijo de Richard Burt es que este diario lo escribe Richard Burt en secreto claro de hecho hay dos versiones hay como el diario oficial y hay el diario secreto de Richard Burt él en su diario pues dice que no se va a quedar con esa información que él tiene porque en algún momento de la historia se le prohíbe hablar acerca de esto o sea le dice ya sabes el gobierno le dice no no vas a poder hablar acerca de esto sin embargo él escribe el diario a escondidas ese diario está perdido por cierto tiempo unos años su hijo lo recupera y a través de su hijo es que Giannini tiene acceso al diario y hace la transcripción y entonces con estos datos del diario y otros datos más que va recopilando en el camino escribe este libro escribe la continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos wow ok ok este bueno entonces quien fue Richard Evelyn Byrd él fue gran canciller de la orden de la Fayette y de la Cruz de Mérito secretario perpetuo de la Academia Federal de la Marina Americana y de las Ciencias y en su diario relató como el 19 de febrero de 1947 tuvo una experiencia extraordinaria mientras sobrevolaba el polo norte te lo voy a contar el 19 de febrero de 1947 ajá ok el 19 de febrero de 1947 es cuando él ya siendo una persona adulta tiene esta experiencia y en mil es una foto real ajá esa es una foto real es él ok es él y el libro o sea él tiene la experiencia en el 47 y el libro sale en el 58 o sea 11 años después o sea sales rapidísimo él relata que el 19 de febrero del 47 mientras sobrevolaba en una de tantas misiones que tuvo en el polo norte empieza a vislumbrar a lo lejos una una especie de entrada pero a diferencia de las teorías acerca de las entradas en los polos que son así él empieza a vislumbrar entre los glaciales una entrada enorme hacia hacia como si fuera una cueva como en recto como en recto como en una montaña digamos así pero enorme 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 entonces llama a su curiosidad y se acerca ligeramente obviamente no tenía la idea de entrar porque obviamente sabía que estaba entrando a un glacial y que pues el destino iba a ser estrellarse claro se acerca un poco y de pronto el avión empieza a cambiar y a meterse a meterse entonces él trata de él trata de de controlar el avión ajá y no lo puede controlar no puede controlar el avión entonces este ¿qué pasó? no sé ¿qué dije? no sé este trata de controlar el avión y no lo puede controlar empieza a ver sus instrumentos y todos los instrumentos del avión estaban vueltos locos empieza a ver su reloj empieza a ver la brújula todo todo parecía haberse detenido las brújulas estaban girando él iba acompañado de un técnico no iba solo iba acompañado por otras personas bueno por un técnico en específico pierde el control del avión y ya no sabe qué hacer entonces no está descendiendo el avión no se está estrellando sin embargo no tiene el control empieza a ver hacia dónde están entrando esa entrada de pronto después de unos minutos empieza lo primero que percibe es un clima cálido estamos hablando que estaban en el polo norte empieza a describir que empieza a sentir un clima cálido ya no tiene el frío que se sentía minutos atrás empieza a sentir cálido y de pronto a lo lejos empieza a ver vegetación es como empieza el diario o sea que él está entrando está accediendo a una especie de cueva sí y aparte es como como que hay tecnología que lo que lo sí de hecho lleva hacia esto y empieza a notar por el tipo de avión así como lo vimos el clima cálido porque me imagino que en el polo norte aunque vayas en un avión debes de estarte congelando por dentro en el avión sí estamos hablando que era 1947 tampoco iba como en el avión más nuevo que hubiera el día de hoy claro pero sí o sea te da la temperatura yo creo que sí percibía perfectamente el frío del polo norte y además ya en ese su destino al que no sabía lo que iba a pasar de repente vegetación y calor se dejó llevar porque realmente no podría controlar el avión entonces se dejó llevar y empieza a ver a lo lejos vegetación entonces es algo que no puede creer porque de acuerdo a la posición geográfica donde ellos se encontraban pues no debería de haber nada de eso empieza a entrar el avión y de pronto a lo lejos empieza a ver lo que pareciera a primera vista un elefante y dicen no, no es cierto no puede ser esto que estoy viendo y estando y estando ligeramente más cerca dicen no, no es un elefante es un mamut como los mamut que pintan en los libros de historia en los libros etcétera el extinto mamut el extinto mamut entonces describe un animal inmenso un animal peludo peludo hermoso gigante con unos colmillos gigantescos o sea lo describe perfectamente bien de pronto en ese momento a través de la radio del avión en inglés escucho una voz que le dice que no se preocupe almirante no se preocupe está usted en buenas manos haremos descender su nave en 7 minutos ¿qué? una voz en inglés que le dice que no se preocupe que todo está bien él a lo lejos antes de descender empieza a describir que ve una hermosa ciudad por eso me acordé hace rato de la historia de Jan él empieza a describir que ve una hermosa ciudad pero que parece como cristal como una ciudad de cristal que brilla como la describe entre una entre una una ciudad de cristal una ciudad de plata algo que está brillando muchísimo que es hermosa que es algo que nunca había visto y describe también mientras su avión va pues en el trayecto ve ciertas naves si no me equivoco ahorita busco bien pero ellos le llaman como flugers algo así este más adelante le dan el nombre pero él empieza a ver ciertas naves que están volando como normal o sea no alrededor de él pero como avionetas no como platillos como ovnis como ovnis él empieza a ver ovnis que están volando no no como flotando no como viéndolo a él no como acercándonos en lo suyo en lo suyo en su tráfico normal él los ve pasar pum pum para allá para acá para acá para allá y empieza a ver como el avión se empieza a frenar los motores están apagados el avión no desciende de manera normal como descendiera cualquier avión que hace esto ¿no? se hace de bajadita desciende de manera así vertical vertical como un ovni como un ovni pero el avión está siendo controlado él dice por una energía que él no conoce pero que puede sentir claro en el avión siente la fuerza él siente como la energía lo va bajando poco a poco y como va haciendo que el avión descienda sin ningún problema ok él está totalmente asombrado no sabe qué está pasando no sabe dónde está pero pues ya está ahí desciende del avión y lo primero que que ve son a dos personas dos personas muy altas más allá de los dos metros pero ojo son dos personas rubias porque ojo ahorita vas a ver más adelante él describe dos personas mucho más altas de dos metros quizás hasta tres pero son personas que le desprenden de cierta manera una buena vibra muy amables muy correctas al hablarle muy pues sí muy buenas personas con él son muy grandes y son rubias se acercan a él y lo primero que hacen como un signo de hospitalidad es ofrecerle una bebida dulce o sea le dan como una especie de vaso y le dicen por favor tome esto para que se tranquilice y para que pues también entre en ambiente literal como cuando estás llegando a un hotel ajá que te ofrecen tu bebida de cortesía juguito o algo él describe como una bebida dulce y deliciosa con un sabor que nunca antes había experimentado Dios mío se toma su bebida mientras el técnico permanecía al lado del avión pues también alterado el almirante es conducido entonces en ese momento por estas dos personas perdóname que te interrumpa sí a ver según entiendo por lo que estás contando no iba solo iba con otra persona ok increíble iba con un técnico y él se queda en el avión él por orden de estas personas de los dos rubios gigantes ajá le dicen que por favor permanezca al lado del avión no le va a pasar nada que se queda ahí que se queda ahí sin embargo con quien tiene con quien quieren tener una charla es con el almirante con Richard Burt entonces estas dos personas lo conducen él describe lo suben como una especie de no es muy específico pero es como si lo subieran a una especie de de tablilla ajá donde él dice que en cuestión de segundos se desplaza de un punto a otro no sé cómo describirlo es como si en una una tablilla este de cristal ajá se sube él y las dos personas y se mueve con ellos pero sin que sientan sin que sientan el golpe del viento o algo o que se caiga o que sienta el movimiento como si la realidad se moviera rapidísimo alrededor de ellos y ellos estuvieran estáticos pero en realidad son ellos los que se movieron ajá exactamente entonces estas dos personas lo conducen a través de un túnel muy luminoso de color rosa este túnel desemboca en una sala aquí viene lo interesante en una sala enorme bien lo interesante a ver si lo conducen a una sala enorme ajá y dentro de esta sala él describe había una mesa una mesa muy grande ajá y en esa mesa había un ser de más de tres metros con rasgos no humanos sentado ahí esperándolo a pesar de no tener rasgos humanos como los primeros o sea los primeros las primeras personas que los recibieron eran enormes pero los describe como un humano muy grande cabello rubio cabello largo más o menos yo me imagino me quiero imaginar como el pleyadiano o sea como la descripción de un pleyadiano rubio enorme aunque me suena más sí exacto o sea como un pleyadiano pero me suena mucho a la descripción de 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 Sigir y todos estos que entablaran estas conversaciones con los italianos en el caso de Michitia y que además tenían bases subterráneas sí y este ser lo describe con ojos grandes ajá como avellana ¿en serio? y es un ser pues muy alto muy grande de más de tres metros ajá sí de más de tres metros pero ya no era humano era humanoide no ya no era humano ya era humanoide esto primero genera la teoría de que dentro de esa tierra hueca donde él entró pues no convive solamente una raza sino conviven distintas razas este en armonía ajá este ser al cual ante el cual llevaron a Richard Baird estos dos rubios dice que se referían a él como el maestro o sea al ser humanoide se referían a ese ser humanoide como el maestro ellos ajá porque hay un momento donde le dicen que lo van a llevar cuando dejan al técnico en el avión le dicen vamos a llevarte ante el maestro ok porque el maestro quiere hablar contigo ok entonces amablemente lo llevan y cuando entra a la sala es cuando encuentra a este ser que es muy grande que es una especie de humanoide pero que le transmite una sensación de tranquilidad de paz como de saber que no me va a pasar nada o sea todo está bien todo está controlado puedo platicar con esta persona no sé si la bebida que le dieron es la que lo tranquilizó no sé si este ser este es quien lo tranquiliza de alguna manera pero eso es lo que él siente este ser lo curioso aquí es que él describe que nunca hubo una comunicación telepática verbal siempre fue siempre fue verbal y tanto los los primeros seres los rubios que lo reciben como este ser hablaban un inglés perfecto o sea dominaban el idioma no pues está está increíble está brutal sí ahora aquí voy a leerte un poquito porque este es importante es parte del diario lo que él escribe es que este ser le dice al almirante lo hemos dejado entrar aquí porque usted es de un carácter noble y bien conocido en el mundo de la superficie almirante nuestro interés en ustedes los humanos surge a partir de la explosión de la primer bomba atómica en Hiroshima fue en ese momento que nos empezamos a inquietar cuando fue cuando entonces empezamos a mandar nuestros primeros vuelos a la superficie es donde te decía ellos llaman los flugger flugger rats flugger rats flugger rats flugger rats es como ellos llaman o como el maestro llamó a los ovnis que ellos mandaron mandaron estos para investigar sobre la raza y que sobre los humanos y la atrocidad que habíamos hecho nosotros nunca antes habíamos interferido en las guerras y en las barbarias de tu raza pero ahora debemos hacerlo ya que han encontrado y ya han aprendido a manipular una energía que no les corresponde que es la atómica es una energía que no está hecha para el hombre nuestros emisarios ya han entregado el mensaje a las potencias de nuestro mundo claro y sin embargo estas no nos han hecho caso claro ahora usted ha sido elegido para ser testigo de nuestro mundo y que nosotros existimos entonces vea nuestra cultura vea nuestra ciencia estamos adelantados miles de años ante ustedes su raza ha alcanzado el punto de no retorno pero hay algunos que destruirían absolutamente todo nuestro mundo antes de renunciar al poder así como lo conocen así es entonces el maestro continúa y le dice desde 1945 en adelante hemos intentado entrar en contacto con tu raza pero nuestros esfuerzos han sido totalmente acogidos con hostilidad se les hizo fuego a nuestras naves cuando nosotros intentamos acercarnos nos persiguieron nos atacaron nosotros no respondimos el ataque y no pudimos hacer el contacto que nosotros hubiéramos deseado desde 1945 que bárbaro y dice ahora usted estas palabras vienen en el diario y no me las inventé yo usted hijo mío debe de volver al mundo de la superficie con este mensaje con estas palabras decisivas nuestro encuentro llega a su fin en ese momento los mismos seres que lo llevaron ante el maestro lo regresan y le dicen que se suba al avión lo van a ayudar a salir del punto de la misma manera en la que aterrizó lo sacan y lo empiezan a conducir hasta cierto punto a través del mismo túnel donde entró o sea el túnel de hielo y de pronto lo sacan y el motor empieza a funcionar perfectamente sus instrumentos él en un intento de regresar porque no creía todo lo que había pasado en tan poco tiempo intenta regresar y la entrada ya no existe o sea la entrada fue abierta específicamente para que él pudiera tener ese acceso no fue una coincidencia claro que no fue algo programado y fue algo que ellos quisieron hacer con él como en el caso de Michitia que las entradas no existían pero cuando se acercaban y ellos querían se abrían podían acceder y se cerraba exactamente oye a ver a ver a ver te puedo hacer un porque todavía falta más hay un punto hay muchas personas que creen que Richard Baird llegó a a Garta o sea él no le da un nombre a esta tierra no le da este o sea no dice que donde es o no le da un nombre sin embargo muchas personas afirman que él podría haber llegado a Garta que hay muchas historias más acerca de Garta pero a mí me parece que esta es una de las más interesantes brutalmente interesante ¿te puedo hacer una pausa? sí, claro a mí me 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 molesta y no debiera ser así me molesta la indiferencia del ser humano ante este tipo de historias te voy a decir algo independientemente de lo que podamos creer la realidad la realidad es la siguiente no existe no existe ningún motivo ni existirá no existe para que una nación decida la guerra no existe ni existirá ningún motivo para poder quitarle la vida a una persona para decidir sobre la vida de otra persona no existe ni existirá si ustedes creen que sí lamento decirles que están equivocados y de la misma manera no existe una razón para decidir destruir el planeta para sobrevivir claro es que necesitamos utilizar e invertir nuestro dinero en tecnología atómica no, no es cierto es una mentira es que dicen que en el polo norte no hay nada vamos al polo norte ah no se puede exactamente por dios o sea esta persona recibe esta información y de repente se aniquila se ridiculiza y cosas tan importantes donde otra raza no bélica o varias razas no bélicas como en todas las historias que tienen que ver con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos contra este tipo de razas no responden al ataque nunca han respondido al ataque ha habido confusiones pero ellos no responden al ataque no y ante esa no respuesta de ataque que es lo que hacen ya acercaron estos lugares que no saben o si saben ya donde están estos accesos ya fueron a atormentar a esas personas o entidades allá ya les robaron información ya les extrajeron tecnología ya les quitaron naves o como se llamen fluggers o esto flugger rats flugger rats ya se llevaron a algunas de estas personas ya les quitaron la vida ya los diseccionaron ya hicieron si lo que siempre hacemos perdón por la grosería pero ya hicieron un pinche cochinero si mientras tanto a nosotros nos dicen no te preocupes si el mundo se va a acabar tú sigue teniendo hijos el mundo se va a acabar y sigue consumiendo contenido basura para que no pienses sigue trabajando teniendo deudas aléjate de los libros si por supuesto no abras un libro pero ni en defensa propia ya va a empezar tu programa favorito en la televisión no abras un libro si desgraciadamente de verdad no medites escucha esta nueva canción de este artista de plástico que en cinco minutos ya ni te acuerdas de quién es o qué onda de verdad es es una cosa terrible porque hay grupos de personas que están enfermas porque lo evidente es bro todos nos vamos a morir por tu culpa pero no les importa o sea estas personas tienen hijos y no les importan sus hijos no y esto esto que estás contando te lo pongo así yo pienso yo creo que es total y absolutamente cierto concuerda con un chorro de historias por supuesto la que nos acaban de contar sí así es simplemente por eso me hizo así click y me gustó tantísimo estas sentencias ya buscaron todas las maneras sí pero así ya posaron sus ovnis para que les tome fotos Billy Mayer ya se presentaron ante estos gobiernos ya hicieron pactos oye no tomes fotografías tomemos fotografías dios mío sí solo no destruyan el planeta vamos a destruir el planeta que es una barbaridad esto este es el tema aquí lo dicen más importante de los fenómenos paranormales aquí lo dicen tu raza está en el punto del no retorno así es o sea todavía hay un micro chance así es pero ya están en el punto de no retorno por favor lleva este mensaje y diles que no jueguen con lo que no saben controlar así es y repito por su naturaleza aunque les hemos disparado aunque les hemos quitado la vida aunque les hemos robado sus cosas aunque los hemos pisoteado no se defienden así que la idea de que y entonces porque no llegan y pam este nos someten y toman control porque esa es nuestra percepción no la de ellos exactamente y no van a actuar como nosotros como unos bárbaros los que tienen que cambiar somos nosotros que somos los bárbaros exactamente chispas aquí viene la parte fea de la historia puta todavía no acabo con esa ok ok 11 de marzo de 1947 tan solo un poquito de tiempo después viene este escrito es muy corto y viene igual literal del diario de Bert 11 de marzo 1947 apenas he tenido un encuentro con el estado mayor en el pentágono he relatado por completo mi descubrimiento y el mensaje del maestro todo ha sido debidamente registrado el presidente ha sido informado me retienen durante algunas horas exactamente 6 horas con 39 minutos soy cuidadosamente interrogado por la top security force y un equipo de médicos es un tormento literal última anotación muchísimo tiempo después 30 de diciembre de 1956 muchos años después estos últimos años transcurridos desde el 47 hasta hoy no han sido buenos he aquí mis últimas anotaciones en este singular diario concluyendo debo afirmar que debidamente he mantenido en secreto este relato tal como se me ordenó durante todos estos años he hecho esto en contra de todo principio de mi integridad moral claro ahora siento que la gran noche se acerca y ese secreto no morirá conmigo sino que como toda la verdad triunfará uy a mi me encantó leer el diario de Richard que barbaridad una notación muy importante a él en 1947 es donde hacen este contacto inmediatamente esto es en febrero en marzo es cuando lo detienen lo interrogan le hacen cosas feas porque él llega a dar parte de su descubriendo pues está emocionado ok y después cuando es cuando él decide hablar es 1956 ajá 1956 30 de diciembre 30 de diciembre de 1956 1956 ¿sabes qué pasó también en 1956? ¿qué? el caso Michitia ah sí es cierto es aquí está pescara comenzando en 1956 y durante muchos años aquí está todo comienza en abril de 1956 no te lo juro aquí está todo ¿y cuál era? ¿cuál era el mensaje que ellos estaban dando? aquí está mira esto es ay mira también ellos utilizaban ¿cómo le decían ahí? ¿soy el maestro? el maestro ok ellos utilizaban una palabra que decían el número uno porque le quisieron decir el jefe y dijo no the number one o sea el número uno porque fue el primero aquí está mira mmm es un tema pero es que es que fue una investigación también así muy grande esta y tal cual ellos estaban hablando acerca del tema de los de la tecnología eh atómica ok de estas investigaciones lo mismo y los mismos años y también al final dijeron no ustedes no de plano ustedes si se van a perdón pero bye ¿no? o sea se fueron te acuerdas que una vez una vez estábamos platicando de estos temas este estábamos cenando si y y te dije es que lo que tú estás haciendo ahorita que que casaste las fechas y todo eso lo que tú has estado haciendo poco a poco es armar un rompecabezas enorme entre todos enorme pero cuando ese rompecabezas se termine de armar van a ir calzando las piezas perfectamente fechas mensajes por ejemplo estos dos mensajes son iguales si hablan de tecnología que nos puede destruir hablan de un maestro o de un número uno y de un mensaje que tiene que llegar a la humanidad del cual no hacemos caso por supuesto claro sucede al mismo tiempo o bueno en los mismos periodos de años a personas distintas pero con una un mismo mensaje y yo pienso que cuando se pueda armar ese enorme enorme rompecabezas nos vamos a enterar de muchísimas cosas muchas muchas mira hay una cosa que dos dos ideas que son bien importantes hay un hay una una frase que realmente nadie sabe quien la escribió y a veces la tallan en madera y lo puedes tener como un adorno en casa pero es muy importante porque dicen no sabemos quien la escribe la encontramos tallada en un árbol o sea en un tronco en un tronco y dice no le estamos heredando la tierra a nuestros hijos la tomamos prestada de ellos que fuerte que les estamos dejando cual es la idea la principal idea que dejan a los contactados y a las contactadas estas entidades interdimensionales interoceánicas interterrenas extraterrestres lo que ustedes quieran en los casos reales un mensaje que es lo que platicaba con Sebastián con Sebastián amigo Maussan es súper sencillo es muy claro cuiden su planeta siempre es el mismo mensaje porque se quieren destruir cuiden su planeta es que esto es que lo otro es que yo tengo razón es que lo otro no tiene razón otro día hoy salven su planeta tú me van a vivir o sea como que no nos cabe en la cabeza y es es algo tan simple tan simple que me parece increíble pero perdón ya no me encantan estos temas continua continua amigo bueno ahí terminé con la parte de pues del diario de Richard Burt pero pues yo estuve investigando qué más hay acerca de la tierra hueca o sea qué otras evidencias qué qué otros qué otras historias reales pudieran acercarnos a que estas teorías son son realmente este viables de que una tierra hueca pudiera albergar vida claro hay algo que yo estuve pensando no sé si tú me puedes reforzar esta esta idea cuando estuve haciendo todas las investigaciones la ciencia dice es que es imposible porque al centro hay un núcleo y la gravedad y el calor y la presión sí ponle tú que sí pero necesariamente tendría que vivir una raza intraterrena a seis mil kilómetros de profundidad de la tierra no entonces si es posible y además te voy a decir una cosa porque ellos son muy radicales no porque hay un núcleo allá abajo exactamente y te voy a decir algo porque estamos o sea porque estas personas de ciencia están creyendo que una especie diseñada para la superficie del planeta como tú y como yo es ese tipo de especie que está viviendo allá abajo justo es lo que te decía es la misma ciencia que decía que era imposible que hubiera vida a X profundidad en el mar y estaban seguros y tenían así no hombre ya hicimos esto y la resonancia y no hay vida allá abajo ok logramos bajar mira está lleno de vida sí exactamente es la necedad de evitar la terquedad de evitar expandir la mente abrir los ojos estar abierto a nuevas ideas e investigar es más fácil determinar no no es ya no sigamos investigando sentémonos a recibir todas las ganancias del gobierno y de los libros que escribimos aunque sean erróneos aunque hayamos llenado de información falsa los huecos que no logramos entender como el mismísimo eslabón del ser humano si sabes que la persona que lo encontró en su lecho de muerte dijo mentí no manches era un cráneo de mono mintió y sigue estando en los libros de ciencia sí sigue vigente no me bueno a ver perdón que sigue que sigue venga este ay estas cosas me ponen muy me tengo que calmar bueno como te decía pues traté de de traer varias historias que fueran reales ajá y que nos acercaran un poquito más a que la tierra hueca podría ser viable una teoría viable vamos a hablar un poquito este tema es súper larguísimo ajá pero lo voy a tocar poquito brevemente porque creo y no estar equivocado vas a hacer posteriormente un capítulo de específicamente esto sí sí no sí también pero no importa ok esto es creo que ya muchos conocemos la cueva de los tallos la cueva de los tallos es un conjunto de grutas y cavernas que se encuentran entre Perú y el Ecuador así es en una zona selvática muy cerca muy cerca de la aldea de los Shuar o Jíbaros estos bueno Jíbaros es como un término medio despectivo que se les da así es creo lo correcto sería llamarlo los Shuar es una tribu que nunca fue colonizada ni por españoles ni por los incas y que además es muy famosa por sus técnicas de reducción de cabeza así es creo por ahí está la foto la foto la seis vamos en la seis ya ni volteé a ver en cuál íbamos ya no sé ah ahí está esa es la seis esto es del acceso a la a la cueva a la cueva de tallos que claramente eso obviamente ay ya ya es que ya lo investigué pero perdón tú síguele tú síguele no dime 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 no pues que obviamente eso no es natural por supuesto que no 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 de hecho muchos arqueólogos espeleólogos han determinado que muchas formaciones que están dentro de tallos no son eh producto del tiempo ni de la naturaleza sino que son hechas sí y esa parte de la complejidad de hacer esto bajo tierra todos es que está brutal sí es como si hubiesen así destapado la tierra hubiesen construido y luego la hubieran tapado otra vez ajá ni nosotros tenemos esta tecnología imagínate bueno bueno la historia comienza cuando estos estos pobladores o sea los Schwarz hacen un regalo excepcional a un padre salesiano sí es el primero que se involucra en esta historia que es el padre Crespi así es le obsequian unas tablillas de oro con extrañas inscripciones las cuales con el tiempo Crespi las cambia por unas tablillas de hojalata esto supuestamente para despistar y alejar a los cazatesoros y todo ese rojo porque todo era de oro e de inmediato así como que sí porque no le iban a ver el valor histórico o el valor de la información que podrían contener esas tablillas le iban a dar el valor de que oye son unas piezas de oro y pues pueden valer muchísimo dinero iban a llegar huaqueros iban a llegar este sí a deshacer todo gente que trabaja en el mercado negro y más que al final las tablillas terminaron en manos de alguien pero bueno se dice que este padre realmente fue enviado por el Vaticano para realizar una investigación acerca de las de esta tribu de los Schwarz y de los misterios de las ruinas arqueológicas y de la cueva que extraño no que que la misma ahí está sí porque te iba a decir que había unas fotos espectaculares ajá él es el padre Crespi ok ok aquí quiero hacer una notación si me lo permites rápidamente me voy a intrometer en tu investigación no dale dale fíjense muy bien de hecho le voy a pedir un favor al producer si te parece bien a ver nos puedes hacer un refil sí por favor ahí déjamela ahí déjamela ahí yo ahorita voy a comentar esto que me parece muy importante uno las hay fotografías varias fotografías no solamente de de lo que de lo que obtiene el padre Crespi que se lo dan como como regalo ajá sino que dos cosas llaman poderosamente mi atención la primera ya sabía de la existencia de todo esto del Vaticano claro por eso lo mandaron a investigar como sabían es la primera pregunta ajá la segunda y voy a hacer un enorme anuncio por favor observen muy bien estas imágenes observen muy bien el acabado de los materiales muy bien y luego pasen a ver el episodio con Marcelo Larín donde hablamos de estos seres intraterrenos la parte 2 de Momias de Nazca de la saga de las Momias de Nazca donde entre la plática coloqué unas fotografías que me mandó una persona del Perú claro donde estos huaqueros habían tomado fotografías de objetos similares pero una cosa brutal con una diferencia muy grande en la historia original lo que tú estás contando estas serían las piezas que el padre Crespi intercambió por las piezas de oro así es así es sin embargo las copió exacto si tú ves esas fotografías son como estas piezas pero de oro claro que no hay una sola entrada claro que estos seres están allá adentro claro que no son humanos así es y claro que construyen estas cosas eso lo tenía que decir no me voy a quitar de aquí gracias amigo qué onda buena aportación entonces bueno Crespi cambia las tablillas de oro gracias gracias cambia las tablillas de oro ajá por tablillas de ojalata pues para según él despistar a todo este tipo de personas tengo una cosa ya nos vi así en el futuro a ti y a mí sí con unas tablillas o así de viejitos las dos cosas ay ojalá con las tablillas aquí mostrando la evidencia ay ojalá digamos una evidencia así te imaginas dice rodrigo que ya te tienes que empezar a dejar la barba porque porque ya te falta poco estoy cerca del final no me digas eso rodrigo no 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 del final no por favor adelante ok entonces bueno muchos investigadores creen que estas tablas contaban la historia de la humanidad o de una raza en específico ok sus signos eran comparables como casi siempre con jeroglíficos egipcios como casi siempre que se encuentra evidencia de este tipo de otras historias que se han contado se les se les asemeja a los jeroglíficos egipcios pero no sé si sabías este dato yo creo que sí eran también muy similares a los neumas de los cantos gregorianos los neumas de los cantos gregorianos es la forma en la que en la que se escribían esos cantos cuando cuando los pasaban a papel pues cuando los cantos gregorianos tenían cierto método de escritura muy específico que se llamaban neumas y hubo una persona que encontró muchísima similitud entre los escritos de los cantos gregorianos antiguos con estas tablas por lo tanto se deduce una de las tantas teorías que sería posible que estas tablas no fueran hechas para ser leídas sino para ser cantadas qué fregón quizás como una especie de mantra se me va a explotar la cabeza está cañón ¿no? ¿qué fue lo que lo que dijo Tesla? ¿qué fue lo que dijo este ay en su contacto en algún momento Billy Mayer qué fue lo que a ver lo que está descubriendo hoy en día la ciencia pero específicamente Tesla comentó esto para encontrar la respuesta a la realidad a la ciencia ajá la respuesta y también lo dijo Carlos Díaz la respuesta y no Carlos Díaz le dijeron a él la respuesta está en la frecuencia por supuesto y la luz aquí en ese momento Fermex hace el micrófono y pum no manches ok adelante ¿no sabías ese dato? no juraba que lo sabías eso sí no lo sabía eso sí no lo sabía y bueno ¿qué pasó con las tablas? ahí viene la parte fea sí ya el padre Crespi guardaba estas tablas en una iglesia donde él residía en ese momento la iglesia se incendió pero se dice que antes del incendio el padre ya había resguardado estas tablillas en otro lugar específicamente en un banco de cuenca cerca de donde él estaba posteriormente se dice que estas tablillas fueron trasladadas a Reino Unido donde un comprador con muchísima lana se hizo de las tablillas para no volverlas a ver jamás ¿qué? o sea privándonos de todo esto pero bueno no manches la historia no termina ahí o sea la historia de la cueva de los tachos claro si de hecho hasta Neil Armstrong tiene algo que ver con eso pero por supuesto que sí eso vas a hablar de eso sí viene pero vas a hablar de eso ahorita sí muy leve muy leve ya metiendo fíjate años después destruye mi investigación fatal años después un investigador argentino de origen húngaro Juan Morix explora la misma zona de la cueva de los tallos y asegura haber encontrado una enorme enorme biblioteca metálica que coincide con la historia del padre Crespi por supuesto para demostrar su hallazgo planea una segunda exploración o sea Morix entra en una expedición a la cueva de tallos y dentro de toda esa expedición él encuentra una enorme biblioteca con tablas metálicas él no dice que sean de oro ni de hojalata simplemente dice aquí hay tablas metálicas con información es tanta la emoción que tiene que pues le urge salir para transmitir el hallazgo que acaba de tener planea hacer una segunda visita y pues ya no se le da o sea no la vuelve a encontrar no vuelve a encontrar la biblioteca no manches no vuelve a encontrar la biblioteca Morix fallece en 1991 y hasta el día de su muerte intentó regresar a la cueva de los tallos pero nunca nunca lo logró basándose ahí viene una foto la foto no ve que es buenísima basándose en todo lo que pudo ver en su expedición dentro de la cueva de tallos él solamente afirmaba que había un mundo subterráneo habitado por alguna raza desconocida ahí está Morix insiste en que bajo los andes hay un mundo subterráneo wow puedes regresar un momentito a la foto anterior y ahí está él ajá sí ahí está wow de hecho esa trae el sello ahí de sí expedición Morix 1959 ajá ahí está dice los tallos qué bárbaro qué bárbaro él además de todo lo que de todo lo que vio o sea todas las tablillas obviamente la arquitectura que por supuesto debió de haber admirado etcétera pues él asegura que abajo hay una raza que fue la que construyó y que viven ahí desgraciadamente pues nunca pudo no pudo regresar en una segunda expedición no al menos que se sepa para obtener más datos o para obtener evidencia ya física de cómo lo hizo el padre este evidencia física de esa biblioteca metálica que él describió híjole imagínate la información a ver muchísimas personas a lo largo de la historia han intentado entrar y encontrar esa biblioteca sin éxito quizás porque no tienen los recursos adecuados quizás porque no tienen los guías adecuados la condición física la condición física quizás porque no tengan la tecnología adecuada para accesar hasta la profundidad que llegaron ellos claro pero hay una persona que sí tuvo acceso a todo esto en conjunto a una buena condición física que tuvo acceso a un conjunto de cerca de 100 científicos que lo acompañaron que también tuvo acceso a una tecnología de punta y que años después en una nueva expedición de la cual formaba parte nada más y nada menos que Neil Armstrong desciende a la cueva de los tallos con más de 100 científicos lo que hace muy llamativa o misteriosa la visita de Armstrong a la cueva de tallos primero es por qué quiere ir ahí de entrada por qué quiere ir ahí si es simplemente una cueva la cual fue desestimada y le dijeron es que esto fue parte de la erosión y esto fue parte del tiempo y de la geología etcétera bueno para qué quiere ir Neil Armstrong a un lugar así pero bueno vamos a y además es una persona cuyo oficio por así decirlo es la exploración espacial ajá no del interior no intraterrena ajá Armstrong hace el descenso a la cueva de tallos y declara para asombro de todos que su descenso a la cueva de tallos fue tan importante o más como lo fue la llegada a la luna así es pero qué pudo haber visto abajo para que pudiera ser comparable todo aquello que observó con ser el primer hombre en pisar la luna qué pudo haber visto y lo que vio en la luna o sea la historia de Neil Armstrong en la luna es asombrosa sí es asombrosa qué vio en la cueva de los tallos que le pareció aún más o igual de asombroso que lo que vio en la luna exactamente no puede ser así nada más vi piedra no por supuesto que no qué vio y luego el final que tiene vas a hablar de eso o no no hasta ahí la dejé ya eso sí me lo dejas para la invitación ya sin spoiler bueno yo puedo dar el spoiler digo es que está muy buena tu investigación gracias Neil Armstrong con el tiempo después de esta investigación que hace o este tipo de estas expediciones después de haber pisado la luna etc él tiene problemas en casa su esposa decía que Neil Armstrong no podía dormir que tenía problemas de cosas que no podía hablar y que no le podía decir tanto de la luna como de la cueva de tallos entonces le ponen a una persona que es un psiquiatra una psiquiatra específicamente la NASA para que le ayude y un psicólogo y le dan algo para tomar conforme él va yendo a las terapias un día le dice a su esposa tengo un problema en la NASA me dijeron que fue lo que vi y que fue lo que hice en la luna porque simplemente no puedo recordarlo uy o sea fue tanta la impresión no algo le hicieron ah ok ok si a través del tenían miedo de que hablara tanto de la luna como del interior de la cueva y le borraron la memoria eso es lo que por eso cuando estabas contando eso es lo que me que esconden que encontró abajo que vio que vio que hay en la interior de la tierra yo podría apostar que que Armstrong si llegó a ver la biblioteca metálica posiblemente y más allá posiblemente y más allá porque es lo que te decía o sea no era cualquier persona llevaba cien científicos llevaba equipo o sea llevaba lo que lo que pudiera necesitar para un perfecto descenso y llegar hasta donde más pudiera avanzar creo que lo hizo sin ningún problema así es quiero corregir creo que me parece que no eran dos personas me parece que solamente era una persona era una psicóloga ok pero le daba medicinas por eso creo que era una psiquiatra era para olvidar todo lo que había visto supuestamente era para que pudiera dormir no bueno 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 ahí ahí concluyo la segunda historia acerca de de lo que podrían darnos pistas o rastros de que realmente sí podemos tener habitantes bajo la tierra seres intraterrenos pero a ver espérame porque todavía falta falta bastante pero te parece si hacemos una brevísima pausa para que la gente pueda ir a hacer refil como nosotros ir al baño y continuamos ahorita con la tierra hueca por supuesto que bárbaro te quiero felicitar porque gracias muchas gracias de verdad esto me está gustando muchísimo hacemos una brevísima pausa entonces solamente es pausa vamos a ver vamos a ver otra vez el teaser por favor de abril sandoval por favor y terminando el teaser continuamos con esto vale la última parte si yo también voy a apatar el chaneque órale venga todos tenemos una misión de vida y cuando la cumplimos fallecemos y es así pero soy responsable no de quedarme callado sino de entender que lo que va a ocurrir a continuación yo lo provoque vivo en el momento y es terrorífico cierras los ojos y yo cierro mis ojos para percibir entonces empiezas a ver la visión y sientes que ya no te puedes salir de ahí ¿me entiendes? a mí una vez me fueron a dejar burgería y todo lo hice mal hasta que casi se me muere el perro es difícil para la mayoría de consultantes entender que un espíritu no hace lo que yo le diga que un espíritu si no quiere hablar no quiere hablar en algún momento como contacto con seres que no son creo yo de este planeta y me dio mucho miedo o sea una vez que empiezas a percibir ya no hay vueltas atrás hasta que lo controles cuando uno habla con honestidad no necesitas una evidencia desde que yo me senté aquí y yo empecé a verte yo vi que tú lo tienes por eso te dije tú puedes o sea yo sé que tú puedes todos tenemos una misión de vida y cuando la cumplimos fallecemos y es así pero soy responsable no de quedarme callado sino de entender que lo que va a ocurrir a continuación yo lo provoqué vivo en el momento o sea que y es terrorífico o sea cierras los ojos y yo cierro mis ojos para percibir entonces empiezas a ver la visión y sientes que ya no te puedes salir de ahí ¿me entiendes? o sea a mí una vez me fueron a la dejarburgería y yo así y todo, todo, todo lo hice mal hasta que casi se me muere el perro es difícil para la mayoría de consultantes entender que un espíritu no hace lo que yo le diga que un espíritu si no quiere hablar no quiere hablar en algún momento como contacto con seres que no son creo yo de este planeta y me dio mucho miedo o sea una vez que empiezas a percibir ya no hay vueltas atrás hasta que lo controles cuando uno habla con honestidad no necesitas una evidencia desde que yo me senté aquí y yo empecé a verte yo vi que tú lo tienes por eso te dije tú puedes o sea yo sé que tú puedes todos tenemos una misión de vida y cuando la cumplimos fallecemos y es así pero soy responsable no de quedarme callado sino de entender que lo que va a ocurrir a continuación yo lo provoque vivo en el momento o sea que y es terrorífico o sea cierras los ojos y yo cierro mis ojos para percibir entonces empiezas a ver la visión y sientes que ya no te puedes salir de ahí ¿me entiendes? o sea a mí una vez me fueron a jarburgería y yo así y todo, todo, todo lo hice mal hasta que casi se me muere el perro es difícil para la mayoría de consultantes entender que un espíritu no hace lo que yo le diga que un espíritu ya regresamos ya regresamos y esta fue una brevísima pausa para patar el chaneque pero continuamos con la tierra hueca adelante amigo vamos ya como a la última parte sí, ya es la última parte te voy a hablar de la última vamos a llamarle evidencia o teoría que se formula acerca de la tierra hueca esta es una historia mucho más vieja de las historias que te he contado hasta ahorita vamos a hablar ahora de los Hopis de los Hopis y de la raza de hombres hormiga creo que conoces el tema y te gusta me fascina el pueblo Hopi es una tribu nativa americana descendientes de los antiguos habitantes del área suroeste de los Estados Unidos hasta cerca de Canadá me parece ¿no? ajá sí, abarcaban realmente una extensión muy grande el nombre original del pueblo Hopi es Hopitú Shi Numu Hopitú Shinumu pero pues lo reducen a los Hopis que realmente si bueno las personas que han estudiado a fondo esta civilización esta cultura este Hopitú Shinumu significa la gente pacífica o gente pacífica esa es la traducción que le dan a diferencia de otras mitologías como por ejemplo no sé los aztecas o cualquier mitología o sea cualquier otra cultura antigua los Hopis creían que sus dioses no proveían de los cielos los Hopis creían que sus dioses proveían del interior de la tierra bueno tenían unos dioses los creadores que habían llegado en escudos ajá en escudos brillantes del cielo los creadores los creadores pero no eran o sea solamente los creadores y sus dioses sus dioses venían del centro venían del de abajo bueno no del centro precisamente pero si de abajo de la tierra ajá ahí en la foto tenemos este algunos Hopis ah que padre foto bueno que padres fotos están muy muy padres y bueno hay una persona que dedicó 30 años de su vida a investigar a esta tribu de los Hopis que es Gary David Gary David se metió de fondo en la cultura y en la historia de los Hopis estudió el arte que se encontró en las paredes de las cuevas lo que lo llevó a conclusiones súper interesantes en las rocas y en las cuevas de los Hopis encontró numerosos jeroglíficos que se alineaban con los gráficos modernos de patrones estelares y constelaciones como en muchas otras culturas pues como en los aztecas como en los mexicas como en en los egipcios que tenían ciertas bueno la posición de las pirámides la posición de las pirámides simplemente que van exactas a ciertas constelaciones entonces él se mete de lleno a estudiar todo esto y descubre también petroglifos grabados rupestres y pinturas que representaban entidades con cuerpos delgados no humanos entidades con cuerpos delgados que además tenían ojos muy grandes y cabezas bulbosas a veces estas entidades eran dibujadas en estos petroglifos con antenas con antenas estas misteriosas figuras a menudo adoptaban una postura de oración pero en esos en esos grabados sus codos y sus rodillas como ellos las dibujaban asemejaban los ángulos que toman o tomarían los codos y las rodillas de un insecto yo lo yo lo comparé por ejemplo una hormiga como nosotros la conocemos no podría quizás tomar esa postura pero si quizás un amantis un amantis que sigue siendo un insecto podría tener esa postura de piernas dobladas en forma de oración si así es esto es un poquitito nada más de lo que es la cultura de los hopis pero aquí viene la leyenda la leyenda de los hopis una de las leyendas más intrigantes involucra a hombres hormiga que fueron cruciales para la supervivencia de los hopis en dos ocasiones según las tradiciones hopis hay varios ciclos de vida al igual que en la mitología por ejemplo el Popolvú en los aztecas en los sumerios en los sumerios se van rigiendo por ciclos y cada ciclo hay un cambio en este ciclo el llamado primer ciclo fue el primer mundo que fue destruido por el fuego y posiblemente por el vulcanismo o por asteroides o por una eyección de masa coronal del sol así es ese fue el primer ciclo el segundo ciclo o el segundo mundo fue destruido por el hielo ya sea debido a glaciares de la edad de hielo o un cambio en los polos un cambio climático fuertísimo congeló todo durante estos cataclismos los Hopis fueron guiados por una nube de forma extraña durante el día y durante las noches ellos eran guiados por una estrella en movimiento esta nube y esta estrella los llevó a alcanzar el lugar a donde estaba el dios del cielo lo que tú decías al principio así es Sotuk Kang es el llamado dios del cielo este dios al llegar ante él finalmente los conduce al ser o al dios hormiga conocido como Anu Sinom en Hopi Anu Sinom es el dios hormiga al cual llegan finalmente la gente hormiga escolta a los Hopis a través de cuevas subterráneas donde les proporcionan refugio y sustento para que puedan sobrevivir a estos cataclismos en más de dos ocasiones esta leyenda de la gente hormiga son retratados como una gente generosa trabajadora y que le brindan comida y refugio a los Hopis durante la escasez y les enseñan curioso pero bueno es gente hormiga les enseñan el mérito del almacenamiento en la comida para poder sobrevivir a este tipo de cataclismos los albergan en sus cuevas les enseñan este tipo de cosas y además les enseñan muchas otras cosas más como su tecnología como su manera de ver la vida o sea la perspectiva desde como ellos ven todo esto según la sabiduría de los nativos americanos los Hopis siguiendo el camino de la paz recibieron las palabras de Sotuk Nank al comienzo del cuarto mundo que es el que según pues su cosmogonía es el que se está viviendo ahora te voy a decir algo que me parece súper interesante lo que acabas de decir ah mira que buenas imágenes que buenas imágenes esto de los Hopis de los hombres hormiga tiene muchas cosas que son extremadamente interesantes el seguir una estrella que bueno ni siquiera lo voy a decir porque estamos en esa época y ya sabemos a qué nos referimos claro sí ok dos el dios del cielo que es como una nube ajá y hay un montón de cosas y evidencias que estamos viendo hoy en día que tienen que ver con esto bien importante el fuego que acaba digamos con el mundo en la parte exterior del planeta ajá y después el hielo así es tenemos registro en ciencia clarísimo de tres eventos que dos de ellos podrían quedar perfectamente definidos en la historia de los Hopis la gran glaciación y también hubo un momento en que hubo una actividad volcánica impresionante pero creo que no se referían a eso lo que tú decías esta eyección de la masa coronaria del sol que está registrada en la corteza terrestre de lo que hablabas de los geólogos que han estudiado las capas de la tierra que hace 12 mil años o más estaban en la superficie así es y se sabe que hubo un golpe gigantesco o sea sabemos que el sol tuvo una eyección así tremenda que por ejemplo hoy podemos ver ese resultado en los desiertos totalmente y tal cual es lo que están diciendo los Hopis así es y una raza que estaba bajo tierra que extraño hay una parte que ya no documenté sin embargo la recuerdo bien los Hopis durante su estancia bajo la tierra describen que no solamente tuvieron contacto con seres hormiga describen que también tuvieron contacto con seres reptiles pero no hostiles seres reptiles y seres hormiga fueron los que los ayudaron y les enseñaron todo este tipo de cosas ya no lo documenté más allá de eso de los reptiles ya no me quise meter ahí pero si hay parte de su de su historia de sus leyendas es que tuvieron contacto con estas dos razas y estas dos razas fueron las que los salvaron de esos cataclismos que además hay una cosa que es bien interesante ¿cómo se llamaba el dios hormiga? el dios hormiga ahorita me dices pero ojo con esto que es bien importante porque recuerden lo que estaba hablando en el diario Fer al principio que son es como si fueran varias razas de seres que conviven y están en perfecta armonía y en este caso salvan a la humanidad en un estado digamos igual inteligente pero digamos más primitiva que lo que estamos hoy en día y por supuesto dentro de cien años mil años pues nosotros vamos a ser los primitivos y ellos van a ser los más evolucionados están conviviendo estas distintas razas como lo comentan los Hopi y además estas razas con las que conviven que son distintas entre esas razas se comunican y funcionan de una manera donde hay como que un ganar-ganar aunque tiene una una distinta observación de la realidad porque este dios del cielo los lleva con otra raza que los va a proteger y cuando bajan al interior de la tierra hay otras razas con las que también conviven y aprenden de cada una ¿cómo se llama el dios? se llama Anu Sinom Anu ¿te suena? ¿Sumerio? claro por supuesto hombre qué barbaridad los sumerios por supuesto también por ahí se relaciona parte de la historia de los Hopis con teorías sumerias totalmente ya no abordé más allá el tema porque ya se me había hecho sumamente largo pero si hacemos una investigación más a fondo de la tribu Hopi hay cosas ahí muy buenas sí porque si se relaciona con sumerios con reptiles con insectoides los hombres hormigas etcétera guau y además ¿nos puedes poner la imagen por favor? ahí está y la anterior por favor que me gustó muchísimo cuando veo esto sobre todo hay muchas cosas que me llaman la atención a ver coméntame coméntanos no 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 dime dime ojo estos seres su estructura en el cuerpo claramente no es humana no por supuesto porque si nosotros vemos una representación de los seres humanos eran delgados en la parte del torso o sea como un humano como un humano y esto el torso es muy grande los brazos están perfectamente definidos están como muy separados delgados esas antenas tienen como unos apéndices o algo como como las cigarras ¿has visto una hormiga de esas fotos que luego te encuentras al microscopio? sí así tal cual así tal cual así tal cual y además hay una cosa que es sumamente impresionante de esto bueno dos uno tienen estos como aretes el ser más grande tiene estos como aretes que es una representación de que también se colocaban ciertas cosas encima ¿cierto? porque el otro no lo tiene o sea su naturaleza es tener las antenas pero decide uno colocarse ciertas cosas como a lo mejor un rango distinto un sexo distinto no lo sabemos pero ambos tienen una cosa que comparten y es que de la mano surge una especie de vórtice ¿puedo hacer una observación? por favor creo que tú me vas a ayudar en esto porque no me acuerdo perfectamente bien pero ¿recuerdas que hay un crop circle? ¿sí verdad? sí hay un crop circle y también hay si no me equivoco hay un crop circle que se almeja mucho a esto muchísimo una y dos en las líneas de Nazca hay algo que es sumamente similar a esto sí, sí, sí totalmente totalmente ahí la dejo nada más para que ahí la dejo votando Fer para que la empate ese balón mete un golazo wow wow te la volaste bro no, muchas gracias no hombre un aplauso para Fer muchas gracias gracias hombre qué bárbaro qué bárbaro uff ya está no me voy a hablar yo de esto ¿les parece bien si para antes de que pase es una es una micro 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 investigación que de hecho no es una investigación tal cual es algo que ha estado ya tiene tiempo que si viralizó en internet me pareció muy interesante porque fíjate cómo funciona esto ¿no? de cómo hemos aprendido y estamos domesticados hasta cierta forma por personas de poder que no quieren que sepamos algunas cosas y otras y entonces ya estamos entrenados para decir no a las cosas no eso no puede ser porque no entran las reglas que me dictaminaron que así debía de ser ¿qué le decimos a nuestros hijos cuando son pequeños y nos dicen que pueden comunicarse con otras personas que nosotros sabemos que son fantasmas que ya no están entre este mundo tridimensional o vivos como se le conoce inmediatamente es el no, 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 no hasta que cierran ese tercer ojo claro un condicionamiento un condicionamiento soñé esto ah sí todo mundo los sueños no significan nada no es cierto no es cierto ok recibo no recibo observo esta información y de inmediato al ver las fotografías yo dije no es cierto pero después resulta que sí es cierto y es algo maravilloso de la cultura yo les quiero hablar del desfile de los panzudos ¿lo has escuchado? no a ver no, hombre está buenísimo mira, fíjate en San Cristóbal de las Casas Chiapas que de hecho le mandamos un saludo a Pepe de Pepe Chema Podcast él es de Chiapas hay una celebración de la Virgen de la Merced esto es bueno comienza desde 1537 o sea está arraigado a esta parte a la cultura hoy en día pero es desde 1537 esta festividad está marcada originalmente por el desfile de los panzudos esto desde finales del siglo XIX ok fue mutando digamos y se convierte en un evento cultural de gran relevancia esto es bien chido la neta a mí me encantó el desfile parte esencial de la fiesta simboliza la transformación de los pecadores en fieles creyentes vamos a ver la primera fotografía por favor por favor porque está bien padre a ver qué bonito es Chiapas su cultura y muchas cosas más ahí está mira como puedes ver desde hace muchísimo tiempo en estas pinturas bien locas ¿no? que se hacían unas figuras bien raras bien raras esta festividad se origina con la formación del primer barrio de mercedarios en 1637 y se lleva a cabo el 24 de septiembre aunque inicia dos días antes con el paseo de la virgen y una comitiva que incluye representaciones de moros aztecas y católicos grupos que simbolizan históricamente el conflicto entre el bien y el mal reflejando la ocupación de los moros en España y su posterior reemplazo por los panzudos aquí va los panzudos quienes llevan cámaras neumáticas que deforman su figura para representar el pecado vamos a ver la siguiente foto mira bueno aquí tenemos esto que va siendo parte de la de la festividad que se hace el 24 de septiembre y dos días antes pero mira con el paso del tiempo la representación de los moros pierde fuerza y los panzudos se convierten en los protagonistas del desfile los panzudos me encantan personajes que no solo representan pecados transformados sino también incorporan figuras de la cultura popular políticos luchadores zombies extraterrestres personajes de películas de terror etcétera vamos a ver la siguiente foto mira el que está atrás es el panzudo tiene una cámara neumática son panzudos todos ellos son panzudos ok el desfile que recorre las principales calles de la ciudad durante aproximadamente 5 horas atrae la participación de alrededor de mil personas de todas las edades participantes el evento acompañado por una banda musical se ha convertido en una tradición significativa de los habitantes de San Cristóbal de las Casas hermoso lugar siendo tan importante que muchos viajan desde fuera de la ciudad solo para formar parte de esta festividad única vamos a ver la siguiente fotografía mira aquí está la música el desfile maravilloso siguiente foto por favor porque los panzudos me fascinan me fascinan chécate esto es a ver pero que es eso es un panzudo ahí se está tomando la foto con un panzudo vamos a ver la siguiente para que veas otro panzudo uy ese está bien creepy no manches ve este no y vamos a ver porque son un montón de fotos de los panzudos están padrísimas pásale pásale mira eso uy que miedo está padrísimo padricísimo yo cuando lo vi cuando vi esta fotografía de este panzudo pensé mira aquí está se hace en mi pueblo se hace el 12 de diciembre dice franco alf franco alf mira yo cuando vi esta fotografía sabes que pensé que era una imagen de inteligencia artificial si pareciera pero es real de hecho las dos anteriores parece que fueran con inteligencia artificial parece mira vamos a ver la siguiente fotografía chécate ahí está atrás el panzudo y aquí está todo esto que tiene que ver porque está arraigado con la festividad si con la festividad y por supuesto con la religión católica pásale a la siguiente por favor mira el panzudito la señora aquí excelente fotografía es un lobo me equivoco si porque está luchadores monstruos extraterrestres de todo mira aquí está otra increíble increíble pásale por favor ve esto que miedo cuando se despierte está barba cuando se despierte no ya sabe que está ahí ve esto no manches estaría padrísimo ir ¿no? padrísimo tenemos que ir mira uy no es así está súper creepy pero cañón increíble me la adoro esta celebración mira eso está muy chido no manches padrísimo hay unos que sí dan muchísimo miedo de las fotos anteriores hay unos que sí está padre ¿verdad? pásale pásale porque tenemos muchas ¿ahí está cabrón? bueno ¿seguro? ah ¿ya pasamos 15 fotos? sí oh wow sí lo disfruté muchísimo no está muy padre está padrísimo ¿verdad? sí se antoja ir a visitar oye ¿te parece este bien si leemos unos comentarios sí porque después podemos pasar si les parece después leemos unos comentarios y nos vamos a las evidencias de la semana ok así que bueno vamos a los comentarios y ahorita ahorita me late ok ah caray wow muchas gracias muchas gracias acabamos de romper récord en podcast paranormal en la noche paranormal muchas gracias de verdad gracias por su confianza gracias por estar aquí uff ok tengo un montón de 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 mensajes venga dice mmm esperanzas ya lo había leído enrique monroy le mandas un fe por razón a mi esposa andrea nos encanta tu contenido otra vez no tuvimos la suerte de verte esperamos la próxima chispas enrique esperamos que sí yo mientras tanto les mando un fe por razón sote gracias por estar aquí muchísimas gracias mía soy dice hola fepo hola mía y gracias por tu apoyo gracias 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 espero que te estés divirtiendo mucho padoncito saludos fepo espero estés bien ya regresé de mi viaje y luego de estar más de un mes solo pude visualizar un objeto que me dejó más dudas que respuestas pero valió la pena el viaje son experiencias increíble acá tenemos los comentarios si quieres no nos pongas a leer los comentarios no nos alcanzamos a leer pero muchas gracias ¿en qué mes se festeja lo de los pancillos Ana Lodueña? en septiembre en septiembre cámbiale por favor cámbiale por favor no o sea no nos pongan los comentarios los tenemos aquí exactamente muchas gracias muchas gracias adelante por favor mira Mariana Rodríguez nos dice es la primera vez que estoy aquí y no saben cómo estoy disfrutándolo en vivo que bueno hay que mandar un feporazón un feporazón sote ahí está muchas gracias a ver si nos aparece el corazón ya no algo algo a ver no eso ahí está Oscar Carrera dice saludos chicos fepo una pregunta después de un sueño lúcido es normal despertar mareado y con dolores en el cuerpo después de un sueño lúcido un sueño donde es totalmente así como la realidad a ver si una experiencia tremenda Oscar probablemente sí no había escuchado eso fíjate no había escuchado eso pero es una experiencia tremenda Yori Yagami que lo conocí estaba contando hace poco una historia de cuando conocí a Yori Yagami en el MIT que hicimos la vez pasada aquí en México dice hola fepo y fermex por favor envía un fepo corazón a mi esposa Diana estamos listos para apoyar mañana vientos y echar porras serán 8 de 8 mucho éxito mañana fe por azonzote para tu esposa Diana Yori Yagami gracias por estar aquí y sí que así sea adelante amigo Manuel Palomares dice ¿para cuándo organizamos el tour a la cueva de los tallos? estaría padrísimo al polo norte no también Mar Vistrain dice me encanta fepermex me emociona escuchar temas de los que casi nadie habla se siente bien padre encontrar humanos locos como uno abrazos comunidad abrazo Mar Vistrain amiga gracias por estar aquí Sol Benítez dice hola nos mandan un fepo sol los TQM son mis favoritos claro que sí ahí va el fepo sol pum ay oye estaba joven ahí si fue hace 3 meses no AGZ 787 buenas noches saludos a ambos desde Piedras Negras Coahuila saludos a mi hijo Alex que también está escuchándonos Alex gracias por estar aquí espero que te lo estés pasando bien chido AGZ 787 gracias adelante amigo a ver mira tengo otra persona que es la primera vez que está en vivo Alma González es la primera vez que veo la noche para dormir en vivo me encanta el tema de la tierra hueca Alma te mandamos un corazón sote gracias y saludos gracias por estar aquí Salvador López Chable muchas gracias por tu apoyo amigo gracias de verdad Noé Flores dice ganes o no ganes los 8 de 8 te disparo unos taquitos a donde fui con Alex uff están de uy a mi que no me gustan los tacos amo los tacos gracias Chatzele Exploring nuestra amiga Shadia Chatzele Exploring dice amigo paso a solicitar mi Fepo Corazón ahí está amiga muchas gracias gracias por todo de verdad Gaby San dice hola Fepermex los TQM desde Monterrey un saludo hasta Monterrey ya queremos ver el libro de Fermex vamos por esos 8 de 8 si se puede ánimo Fepo Corazones a la comunidad si mañana va a estar bueno va a estar buenísimo adelante amigo vas a ver aquí tenía uno ya se me perdió Jessica Román Fepo un abrazo grande me encantan las noches paranormales Jessica gracias un abrazote saludote Felipe Salazar dice hola Fepo entrevista a Hugo Cepeda de Chile vamos a apuntarlo Hugo Cepeda de Chile para para cuando regresemos a Chile que espero que sea muy pronto Cam 0028 dice hola Fepo estamos con mi esposo viéndote mandándose un Fepo Corazón pronto mi esposo te mandará una experiencia paranormal suya saludos desde Uruguay saludote Cam 0028 y a tu esposo les mandamos un saludote espero que se estén divirtiendo muchísimo y espero esa experiencia adelante por favor mira aquí AJ19YT dice hola Fepo y Fermex que buen capítulo de verdad les mandamos un saludo mi novia Galilea y yo y un Feporazón un Feporazón ahí está que viva el amor que viva el amor Roberto MZT amigo gracias dicen sigan disfrutando del podcast buenas noches tener que acabarlo mañana dejen su like para ayudar al canal gracias y pongan ahí su like por favor porfa 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 babyboom79 dice hola Fepo y Fermex mi par favorito saludos espero conocerte cuando vengas a Los Ángeles California gracias por todo el gran trabajo te quiero mucho babyboom79 gracias 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 nos vemos en Los Ángeles espero que pronto espero que pronto si estamos ahí estamos ahí trabajando en eso adelante por favor a ver mira dice Jimena hola saludos desde Medellín Colombia le pueden mandar un Feporazón a mi mami me está acompañando a ver este maravilloso en vivo los TQM Jimena su mami no dice como se llama nada más dice que le mandamos un saludo pues para la mami de Jimena gracias espero que se esté divirtiendo muchísimo se estén divirtiendo muchísimo les mando un abrazote voy a leer dos más y nos seguimos con las evidencias venga Alejandra Rubinstein y si quieres tú lees uno Alejandra Rubinstein dice Fepo tú sabes de esto hoy estaba mirando el cielo me asombré ya que se veía como a través de una gelatina con lucecitas brillantes me manda un Fepo Corazón 8 de 8 mañana ya eres un ganador un abrazo gracias amiga pues me parece que estás describiendo la nave que hemos hablado tanto aquí la nave como tipo gelatina que es luz que se curva por favor por favor tenemos que conseguir al señor Carlos Díaz por favor gracias amiga gracias amiga Luis Andrés amigo gracias por estar aquí dice se dice que la tierra tiene forma de torus dona al igual que el corazón les mando un gran abrazo amigos abrazo amigo el spoiler que te echaste hombre adelante amigo por favor Amlux Amlux ajá ok Amlux buenas Fepo saludos a ti y a Fermex a mí y a mi novia Glenda nos gustan mucho el podcast sigan así saludos desde Costa Rica Amlux Glenda les mandamos un Fepo Corazón Sote gracias por estar aquí hombre venga vamos a esto que es una de las cosas que más 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 me gusta de de la noche paranormal amigo pero primero les vamos a decir una cosa porque hasta tenemos una cortinilla vamos a ver la evidencia de la semana pam 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 qué padre quedó quedó bien padre ¿verdad? sí agárrense de sus sábanas porque lo que vamos a ver a continuación está buenísimo buenérrimo buenérrimo ah caray sí saca fíjate esto vamos a ver una foto de una niña fantasma y hemos hablado muchísimo acerca de niños o niñas fantasma sobre todo aquellos que se captan en fotografías fíjate muy bien esta fotografía fue posteada hace 11 años en el foro reddit se tiene una pequeña descripción el usuario se llama trogadorable 22 trogadorable 22 y dice lo siguiente esto es cuando posteó la fotografía dijo lo siguiente si quieres ponme la foto y les cuento ahí está esta foto fue tomada por mi hermana luego del halloween del año 2000 cualquiera puede pensar que es falsa pero mi hermana y sus amigos aseguran no conocer a la niña que sale en la foto yo soy un poco escéptica pero la verdad es que después de ver la fotografía tuve muchas pesadillas mi hermana y sus amigos aseguran juran que es real que es una niña fantasma lo extraño no es solamente que haya aparecido una niña sino los ojos y esa piel con lesiones en la piel la casa la casa en la que se tomó esta fotografía es en un vecindario en la calle llamada Arrowhead en Wheaton Illinois dime amigo que te parece esta fotografía pues está bien interesante yo lo primero que observaría es que no tiene proporción en cuanto al al tamaño de de las personas que están de este lado hasta está como en otra perspectiva parece exactamente o sea no hay proporción en los tamaños claro o sea no sé si sea real o falsa pero de entrada yo la veo mucho más pequeña y a diferencia de todas las fotografías que hemos visto por ahí de fantasmas esta está súper clarísima y perfectamente bien definida pero que dicen de los niños fantasmas o esta niña fantasma generalmente se dice que no son que no son niños sino que son entidades o demonios que toman esas formas para poder hacerse presentes de alguna manera burlarse y no parece una burla sí por supuesto bueno bueno vamos a ver ahora una evidencia hasta nos van a ser grandes mira porque es gran evidencia una dos tres vamos a ver una una gran evidencia a ver gran evidencia un ovni grabado en pleno vuelo por un piloto de hecho hasta en un momento como que se le sale de toma y luego lo vuelve a tomar vamos a verlo ahí viene ya lo vieron ahí viene mira es donde como que se le va ahí vuelve ok chécate o sea avión no es no no por supuesto ok míralo mira 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 ¿qué es amigo? lo primero que me llama la atención es la velocidad a la que se está desplazando lo primero que me llama la atención es la velocidad a la cual se desplaza bueno no sé casi todas las las imágenes que hay de ovnis tomados por pilotos o gente así en un segundo pasa y la cámara lenta es la que nos ayuda a verlos y aquí pasa súper súper despacito así es eso es lo que a mí me llama la atención si quieres moverlo todo con todo y tripié más fácil nos moviste ya no me voy a mover perdón no te preocupes ok en efecto en efecto es muy clara la evidencia ajá ajá extrañamente clara ¿sabes qué es esto? ¿qué es? esto es un video real pero real porque lo estamos viendo pero no lo tomó una persona esto es de un juego del cual ya hemos hablado anteriormente se llama Digital Combat Simulator vamos a ver la fotografía del juego con el cual se han hecho muchas de estas evidencias la verdad es que es muy bueno o sea no es que no sé si el juego sea muy bueno o no ajá me refiero a que las gráficas si los gráficas no pero es que son muy buenas buenísimos ya no los distingues de la realidad ese es el tema pero sí o sea cuando uno hace el estudio pues rápidamente sabemos que es esto yo no les miento pero a veces me equivoco muchas veces demasiado perdón ahora te voy a hacer una evidencia sumamente extraña a ver sumamente extraña hablamos hoy del macrocosmos y del microcosmos ok una persona que se hace llamar Mustang guión bajo Mike Mike Miguel él está estudiando recién en el campo de la microscopía entonces se compra un microscopio básico pero pues un buen microscopio pero básico y en este microscopio captura un video de un microorganismo este video lo captura con su teléfono celular eso es bien importante ok o sea el teléfono a la parte del microscopio así es así es él está grabando un microorganismo que obtuvo de un charco de agua ok este microorganismo es un rotífero espero haberlo pronunciado bien rotífero rotífero así se llama pero hay una cuestión no está editado el video no está editado el video ok pero pareciera así como los ovnis que llevan una trayectoria y de repente aparecen como que desaparecen y aparecen en otro lugar fíjate lo que hace este microorganismo por favor bromas aparte ya sé ya sé ya sé que el rotífero parece otra cosa perdón pero vamos a verlo por favor ok mira ahí va observa ¿viste? si mira uy vamos a verlo ahí va la repetición en cámara lenta fíjate que hay otros microorganismos por ahí si y no se altera su movimiento exactamente no se altera su movimiento y hacen ese pop ¿viste? si o sea no aceleraron la grabación así es espero que haya alguien que sea microbiólogo especialista en este campo ahorita en los comentarios porque lo que voy a decir a continuación en serio yo sé yo sé yo sé yo sé que lo voy a decir de una manera errónea pero voy a tratar de explicarlo de una manera que se entienda ¿tú qué piensas de esto? repito no está editado el video se los aseguro no está editado el video ¿tú qué piensas que está ocurriendo? sí no es un error no es un error del teléfono celular es un video real ¿qué piensas? híjole no sé ahora sí me quedé sin palabras no sé no sé o sea tiene movimientos propios tiene movimientos controlados y pareciera ser que sabe lo que está haciendo pareciera que está brincando en la realidad ajá hay un brinco o sea se teletransporta parece parece que se teletransporta ¿cierto? no se puede poner en super cámara lenta no pues está en super cámara la cámara lenta lo más que nos permite digamos el video para que no pierda digamos detalle o ocurran artefactos pero fíjate o sea de hecho hay un microorganismo allá arriba que va a salir y después sí no 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 se va fíjense muy bien ni parpadeen en este momento yo parpadeé perdón en un momento ¿viste? ajá pareciera ¿qué onda? no sé si alcanzas a percibir algo sí dime antes del movimiento justo antes o sea como un micro microsegundo antes hay hay vibración o sea es como 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 si se hiciera hacia un movimiento en sentido contrario a donde va a aparecer ajá pero es una micro vibración micro vibración super pequeñita y cuando llega al punto donde se desplaza se alcanza a ver todavía esa micro vibración y frena ok te voy a comentar ahora algo que es impresionante esto que estamos viendo es digamos normal estos microorganismos no únicamente el rotífero otros desde que los estudian se dan cuenta de que pueden hacer movimientos hiper rápidos tanto que para la cámara o el ojo humano pareciera que brincan en el espacio ok ahora esto es lo que siempre les digo y de hecho por favor si alguien en los comentarios sabe de esto pero bien o sea de estudio que estuvo en en la en la universidad y se lo he enseñado van a saber que no estoy mintiendo que esto se detecta en los microorganismos pero es lo que les decía en un principio ah ok eso me responde eso me responde a lo que estoy observando me están diciendo que los microorganismos tienen una capacidad de movimiento que incluso parece alterar la realidad te voy a decir porque mientras vamos más hacia abajo hay otro lugar donde se repite esto en todas las partículas en todas todas tienen sus o sea el átomo tiene sus electrones ¿has visto como lo representan? si la esferita y el electrón está ahí girando ¿cierto? ajá esto no es así el electrón está en un punto y de repente está en otro punto y de repente está en otro punto no está haciendo esto no o sea no está haciendo elipses aplicando en su espacio-tiempo muy parecido a esto lo que pasa es que es tan pequeño que pareciera ser algo como un error en la realidad a lo mejor me voy a volar con este comentario ajá pero ¿no te recuerda esto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein donde de acuerdo a la observación por supuesto de quien lo ve es distinto a la realidad a la realidad de quien lo está experimentando experimentando así es exactamente es eso no te la volaste vuelvo o sea lo voy a repetir para que se entienda lo que estaba diciendo esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo que estos microorganismos tienen estos movimientos extraordinarios ajá desde el campo de estudio sabemos que es así sin embargo hay un fenómeno paranormal microscópico que podemos estudiar en los átomos en los microorganismos y entonces conforme vamos creciendo en estas cosas ahora estas teorías de los múltiples universos y de los saltos entre universos y el tiempo ya no parecen tan locos no se hacen más lógicos si extraños si estudiables por supuesto ahí está confirmo soy bióloga marina y no es común entre los microorganismos y si tienen movimientos súper rápidos y algunos muy lentos dependiendo de sus requerimientos en su ciclo de vida o necesidad ves es extraordinario pero es normal ese es el tema con los fenómenos paranormales son extraordinarios son escasos pero tenemos que estudiarlos para encontrar el cual es la realidad del fenómeno y entonces se vuelve algo normal exactamente aunque sea difícil de explicar me encanta esta ¿te parece esta padre esta? me encantó ok la que viene es algo que se viralizó cañón en estas últimas semanas pero cañón una persona se da cuenta de algo extraño la luna la luna la luna está ahí pero cuando toma su celular y la se suma a la luna algo extraordinario vamos a ver mira hay gente viendo ahí está la luna ahí está la luna tal cual checa 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 hay una cara una cara una cara en la luna mira ahí está dice no es un truco una cara al lado de la luna gigantesca como de piedra pero que es yo tengo una teoría me parece que esto es falso reflejos o me parece que o sea exacto no que esta persona lo haya montado sino que de alguna manera el reflejo la luz pero raro está ¿verdad? obviamente obviamente pues ni que fuera como en Rick and Morty cuando llega la cabeza gigante ni modo que solamente una persona lo viera además exacto es decir ni modo que solo una persona lo pudiera haber captado o sea eso tendría que haber captado cientos miles de personas yo le hablo en ese momento o sea subo un post ahí a la comunidad paranormal y obtenemos mil videos ¿cierto? y el mundo se acaba también con una cara observándonos ahí pero está impresionante ¿no? sí está muy padre pero yo pienso que es parte del juego de luces y hasta la lente con lo que él haya tomado así es ok dice Ana Gallardo siento que nos va a asustar si quizá porque vamos a ver una última evidencia ok les aseguro que la la evidencia que viene no es un jumpscare así se los juro pero sí puede causar pesadillas ¿en serio? fíjate les voy a contar algo y mientras tanto les voy a pedir un favor a todos en casa apaguen las luces y suban el volumen por favor ¿nos pones la cortina y ya? ay bueno me regresas así a secar y les cuento la historia acá estamos acá estamos ahora sí apaguen las luces y suban el volumen suban el volumen y apagan las luces la siguiente evidencia la siguiente evidencia cuando la vi me quedé con el ojo cuadrado neta esta persona es un cuidador en una escuela en Estados Unidos y capta una evidencia bárbara se asusta muchísimo él mientras está captando esta evidencia es algo extraordinario pero hay una cosa bien importante cuando él lo sube a TikTok me acaba de pasar increíble estoy muy asustado etc lo sube la escuela hace un comunicado pidiéndole que por favor elimine el video de sus redes sociales porque es una escuela hay muchas personas involucradas y él al trabajar en la escuela como guardia de seguridad él también lleva puesta la camiseta de la escuela y entonces esto podría tomarse como una mala publicidad para la escuela claro y la gente no va a querer poner a sus niños y a sus niñas a estudiar en este en este lugar porque está maldito o algo así que bueno aquí tenemos la celebración de los panzudos yo no creo que sea así pero bueno vamos a verla vamos a verla y espero que hayan apagado las luces y además se la subtitulamos le bajas un poquito el volumen y más adelante le subes para que la vayamos narrando está subtitulada ok para que para que sepan qué es lo que está diciendo vamos a vamos a verla mira de hecho va a explicar va a explicar chécate bien iluminado todo muy bien tal ahí está chécate chécate ahí está ahí está la evidencia para empezar ahí va ahí va ahorita viene esta escuela si fue construyendo un cementerio si es real si si bro de verdad mira ahí va ahí va chécate no importa dónde estoy en la sala o lo que he decidido hacer me seguía mira ahí está ahí está ahí está ¿viste que se movió? sí sí se ve claro mira mira lo va siguiendo a todos lados mira 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 no manches no manches no manches no manches ¿viste? sí pasó algo atrás baja el boludo por favor ¿qué pasó atrás? una sombra sí sí pero una sombra como puedes ver él muestra esta leyenda que todas las escuelas tienen mi escuela fue construida sobre un cementerio antiguo no esta sí sí ahí está la evidencia la foto ahí está la fotografía fue el viento y los otros globos no claro y si pensaran que a lo mejor traía una cuerdita que la va jalando al momento no se curva en ningún momento la la cuerda del globo exactamente no se curva o sea va así recta y además por la forma en la que sale él del salón no lo podría jalar el globo si lo estuviera jalando hubiera golpeado contra las esquinas para poder salir y sale directo por la puerta y sale como una persona caminaría por la puerta por el centro del pasillo sí 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 y además al final ocurre esto de que claramente pasa algo en el fondo sí una sombra negra y la escuela pidiéndole que elimine el video por eso les decía no 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 es un jumpscare pero imagínense por un momento ser esta persona pónganse en sus zapatos no no manches es un globo qué miedo es un globo pero qué mal no qué bien pero yo me leí el libro de eso de Stephen King y vi todas las películas a mí me pasa eso en una escuela solo en la noche no yo no hubiera grabado o sea yo salgo corriendo bueno yo se hubiera grabado pero después yo creo que no dormiría aterrado sí dormiría aterrado pues que imagínate qué buena evidencia no sí sí es súper interesante pero imagínate que hay algo contigo acompañándote todas las noches que trabajas que te está observando que te está siguiendo y a lo mejor esta es a mí me preguntaron eh ¿le tienes miedo a los fantasmas? dije no o sea si se me aparece uno pues sí me da miedo de principio ay órale pero no no me dan miedo porque entiendo que es una persona aquí es esto o sea me da miedo el globo pero no debiera darnos miedo no a mí me da miedo la entidad que está jalando el globo chécate 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 ahorita para que se fijen en la sombra allá atrás fíjense en la sombra allá atrás por favor fíjense fíjense atrás al fondo del pasillo uy 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 y se supone que está solo ¿no? sí o sea está solo en la escuela no hay nada no 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 yo sí corro ¿qué tal? oye este vamos a ir a nuestra última pausa de la noche ok ¿eh? ¿una evidencia? a ver ¿neta? no ah si es cierto a ver a ver a ver a ver es que no sé esto no sé pero Rodrigo nos va ok todos prestemos atención venga ¡eh! no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 También nosotros. Tenemos un invitado. Un invitado. ¿Qué? 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 Les? ¿Qué? 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 Dice? ¿Qué? 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 Y? ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pepe y Chema Podcast. Hombre, muchas gracias. Mira, está aquí con nosotros en el chat. Gracias Pepe. Un saludo a Pepe. Y Chema, también para ti. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Adelante, por favor. Nos escribe Rodríguez, Michelle, Naomi. Saludos desde Bolivia, Fepo. Te admiro mucho y a todo el equipo de Podcast Paranormal. ¿Me mandas un Feporazón? ¿Michel? Ajá. Hasta Bolivia. Michelle Noami. Michelle Noami. Te mandamos un Feporazón, Sote. Feporazón, Sote. Gracias por estar aquí. A Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias. A ver si sale. Sí. Ah, está como aquí. Ah, ¿por qué a mí no? Yo ya la aprendí. Cecilia FR dice, Fepo, muchas gracias por acompañarme tanto en la semana. ¿Me mandarías un Fepo corazón? Estoy un poco triste. No te pongas triste. Mira, te vamos a mandar tres Fepo corazones porque Fermex me va a ayudar también con un Fepo corazón, ¿verdad? ¿Verdad, Fermex? ¿Me vas a ayudar con un Fepo corazón? Ahí está. Ahí está. Bueno, no salieron, no sé por qué, pero te mandamos un Fepo corazón. Bueno, varios. Hombre, ya me salió re mal. Ya no estés triste, Cecilia. Mariana dice, Fermex, qué gusto verte por acá. Saludos desde Querétaro. Muchas gracias. Un saludo hasta Querétaro. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y Beatriz Acantú dice, Feporingo, saludos. Fepo corazón, para mí. Fepo corazón es para ti. Feporingo, muy bien. Me gustó ese. Adelante. A ver, espera. Le tengo otro en lo que busco. Claro que sí. Andra Jiménez dice, Fepo, en el video anterior se mueve una silla antes de encender la luz. Ah, caray. No me fijé. Y después de ver el capítulo de los santeros, creo que tiene sentido que jueguen con tu carrito. ¿No crees? Sí. Es lo que hemos estado platicando aquí internamente. Claro que sí. Andra Jiménez, buen ojo. Gracias por estar aquí. Te mando un corazonzote. Ahí está. Y también, ¿por qué no? Bueno, mandamos unos likes. A ver. ¿Sí sale? Sí. Mira, salieron de los dos lados. Qué buena onda. Ahora sí, ya. Un mensaje por ahí. El Trendy. Hola. Feliz. Soy fan. Saludos desde Atlanta en mi cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Oye, este, Rodrigo, hazme un favorzote. Le puedes poner ahí en rojito a Fermex. Pásale la cámara a Fermex o a mí, donde tú quieras. Y ya después, este... Mientras tanto, yo le digo a la gente, por favor, vamos a ir a las últimas historias. Si las primeras historias estuvieron fuertes, y pido una disculpa por eso, si las primeras historias estuvieron fuertes, estas historias son mucho más fuertes. Así que, por favor, por favor, sean responsables. Los chiquitines y las chiquitinas. Sí. A dormir, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Es muy, muy importante. Eh, yo creo, porque algo dijiste que todo se conecta. Sí. Que todo se conecta. Si nos haces, eh, favor, Fer, y no sé si te parece bien esa canción, también podemos pedir que nos cambie de canción. No, está bien, está bien. ¿Está bien esta canción? Sí. Ok. Fermex, vas a comenzar tú con la historia y yo voy a prestar toda, toda la atención del mundo. Ok. Bueno, esta historia se llama La Cena. Ok. Esa noche, Juan llegó muy cansado a su casa. El día había sido agotador entre el tráfico, el trabajo y la visita al gimnasio. La única diferencia era que ese viernes no había asistido a su habitual reunión de negocios por la noche. Al llegar a su casa, su esposa lo recibió con la mesa puesta. Velas, copas, vino y música romántica. Contento y emocionado, tomó asiento. Tenía mucha hambre. Su esposa sirvió una deliciosa crema de verduras y, de plato fuerte, una exquisita carne en salsa agridulce. Qué rica te quedó la cena, amor, dijo Juan. Pero, ¿de qué es la carne no distingo el sabor? Su esposa sonrió llena de amor y le dijo, qué bueno que te gustó todo. ¿No logras distinguir de qué sabor es la carne? No. Esa carne ya la habías probado antes. No, contestó Juan. ¿Es de pavo, de cerdo o quizás de res? No, contestó su esposa. Creo que se llamaba Raquel. Está fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte. Perdón. No, está muy buena. Por eso te decía, cuando vi ahorita el teaser, dije, ay, no manches. Ay, 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 ay. Bueno, a ver. Voy a poner esto por acá porque tengo aquí algunas cositas que me ayudan para esta historia. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche paranormal. Espero que todos estamos bien del audio y todo, ¿verdad? Adelante. ¿Me puedes cambiar la música, por favor? Gracias, productor. Gracias, equipo del podcast. Gracias, este... Perfecta. Gracias. Gracias, Fermex. No, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias, Comunidad Paranormal. Gracias a todos por estar aquí. Repito. No deben de haber... Niños despiertos. Niños y niñas despiertos. Por favor. Es muy importante. Ok. Te voy a contar una historia. que... Nada más recuerda, por favor, señor productor, lo que te conté hace rato, al final. ¿Lo recuerdas? Ok. Esta historia la he titulado con el nombre de una muñeca. Pero es una muñeca especial. Porque es una muñeca de terapia. Ok. Y le puse nombre a esta muñeca de terapia. Mindy. Ayuda con los niños. Cuando la muñeca tiene un nombre, es más fácil comunicarse con ella. Te preguntarás, ¿a qué me dedico? Soy psicólogo. Pero más que nada soy terapeuta. Ayudo a niños y niñas. Cuando han pasado por un evento difícil. Y entonces han cambiado. Un día, llegó una pareja. Con su hijo. Raúl. De ocho años. Se había peleado en la escuela. Y le pegó tan fuerte a otro niño. Que le sacó sangre. Y esto no es común. Cuando algo así ocurre con un niño pequeño. Hay un problema. Y el problema lo detecté de inmediato. Niño consentido. Los papás no ponen límites. Y no les importa. Pésimas personas. Y él. Este niño, Raúl. Pues es un reflejo de sus padres. Es un reflejo de la educación que recibe en casa. Y entonces en la escuela. Es un niño malcriado. Que piensa que puede golpear a otros. Que puede ser grosero. Pero yo soy terapeuta. Y me dedico a cuidar a los niños. Les dije a los papás que estaba bien. Que yo lo iba a tratar. Pero ellos no se veían. Ni siquiera interesados. En el trabajo que iba a realizar. Resulta que ellos pensaban. Que la terapia no funciona. Y solamente estaban ahí. Porque para que el niño no fuera expulsado. De la escuela. Tenía que tomar terapia. Entonces lo llevaron. Solo como si fuera. Algo. Para evitar que perdiera la escuela. Y tuvieran que irse a una escuela. Que estuviera muy lejos. Ya sabes. En esta ciudad. Con un montón de tráfico. Como sea. Les dije. Déjenlo. Voy a darle terapia. Y de inmediato. Pues empecé a aplicar. Este tipo de cosas. Que nos enseñan en la escuela. Y le dije. A Raúl. ¿Quieres hablarme del incidente? Y Raúl simplemente. Subió los hombros. Bueno. Quizá te resulte más fácil. Mira. Aquí tengo papel. Y colores. Dibújame qué fue lo que pasó. Y perdón por mis palabras. Pero imagínese. De la boca de un niño. Esas son estupideces. Ok. ¿Te parece que es una estupidez. Que hablemos de este problema? Y Raúl me dijo. No. Creo que tú eres un estúpido. Este niño malcriado. Está bien. Quizá no quieres hablar conmigo. Te voy a presentar. A la muñeca Mindy. Quizá puedas hablar con ella. Pero una cosa te pido. A Mindy no le gusta que le griten. La traigo para que platiques con ella. ¿Te queda claro? Volvió a levantar los hombros. Y fui por Mindy. Mi muñeca de terapia. Y la dejé. Junto con Raúl. Estuvieron en silencio un momento. Pero Raúl sabía. Que ese incómodo silencio en la habitación. No iba a terminar. Hasta que hablara con Mindy. Y empezó a hablar. Y empezó a desahogarse. Y empezó a gritar. Mmm. A Mindy no le gusta que le griten. Y gritaba. Y gritaba. Y decía insultos. Y le contaba lo que había pasado. Qué frustrante era para Raúl. Los otros niños. Que no hacían lo que él decía. Y por eso los golpeaba. Y Mindy estaba ahí. Un muñeco. Observando a Raúl. Mientras Raúl le gritaba. Pero a Mindy no le gusta que le griten. Hasta que dejó de gritar Raúl. Y entró a la habitación. Te lo advertí Raúl. A Mindy no le gusta que le griten. Volvió a levantar los hombros. Un niño malcriado y consentido. Acabó la hora. Y llegaron sus padres. Y se llevaron a Raúl. Al día siguiente. Prendí la televisión. Apenas estaba despertando. Y había una noticia. En el televisor. Una familia atacada en su domicilio. El único sobreviviente. Un niño de 8 años. La familia. La policía la encontró destrozada. Y al niño. Aunque lo dejaron con vida. Le arrancaron las cuerdas bucales. Lo único que se encontró. Es que este niño. Le escribió algo a la policía. La muñeca Mindy. La muñeca Mindy. La muñeca Mindy. Era lo único que escribía. Yo sé la verdad. Siempre llevo a Mindy conmigo. Y llego a mi consultorio. Y la observo. Es una muñeca inerte. Por supuesto. Ojalá realmente pudiera moverse. Verás. A la muñeca Mindy. No le gusta que le griten. Y a mí tampoco. Uff. Qué feo. No manches. Ay. Sí estaba fuerte. Está muy fuerte. Creo que estaba. Más fuerte está que la de los zombies. Ay perdón. Sí. Muy. Yo creo que todos vamos a pasar una excelente noche. Una noche paranormal. Una noche con pesadillas. Ay. Espero que se hayan entretenido. Espero que se hayan informado muchísimo. Muchas gracias equipo. Gracias moderadoras. Gracias, gracias, gracias. Una disculpa por lo que pasó con el audio. Pero pues no controlo la tecnología aún. Ajá. Aún. Gracias Fermex. No, al contrario. Muchas gracias. Solo quiero ver si de casualidad. Ay caray. Se me atoró aquí todo. La enigmística. Muchas gracias por tu apoyo. De verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Espero que les hayan gustado las historias. Espero que les hayan gustado las investigaciones y las evidencias. Fermex. Algo que le quieres decir a la gente y tus redes sociales, por favor. Este. Bueno, mi red social es Insta. Y estoy como arroba fermex 22. Nada más. Y la verdad es que sí, quería agradecer muchísimo a toda la comunidad paranormal. Esta semana, de verdad, les agradezco mucho todos los mensajes, la buena vibra que me mandaron a raíz de la historia del viernes anterior. Uf. De verdad fue, híjoles, fue bien padre recibir muchos mensajes muy bonitos, tanto en los comentarios de la historia que se subió por separado a TikTok y a Insta y así. Tanto como mensajes personales. De verdad, siento mucho, mucho el cariño de la comunidad paranormal. De verdad, y les agradezco muchísimo. Oye, es que esas historias que has escrito están formidables. No, muchas gracias. Y yo quiero ver qué va a pasar más adelante, pero quiero comentar una cosita. Porque me parece increíble el trabajo que haces. De verdad, Fer. Muchas gracias. Te agradezco mucho que seas parte del equipo del podcast. Es un gusto. Apenas estaba terminando la noche paranormal y al ratito ya habían TikToks donde estaba la historia que yo leía que escribe Fer con imágenes y bla, 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 con la voz cambiada. Y otros donde directamente extraían la historia tal cual, o sea, captura de pantalla. No hay ningún problema. Al contrario, muchas gracias. O sea, gracias por permitirnos ser una inspiración de estas cosas. Ojalá esta inspiración sirva para que ustedes también generen un contenido así interesante o escriban con la genialidad con la que hace Fer. No, muchas gracias. No, y de verdad para mí es un honor que hayan retomado la historia y la pongan en otro canal o en un TikTok o donde sea. Híjoles, para mí es un halago, de verdad. Es un halago. Porque siento que les gustó mucho. O sea, siento que les agradó. Entonces, de verdad, muchas gracias por todos los buenos comentarios y por toda la buena vibra que me mandaron esta semana. De verdad, se los agradezco mucho. Una cosa nada más les pido, por favor, etiqueten a, si es historia de Fermex, etiqueten a Fermex y si pueden, pues etiqueten también al Podcast Paranormal. Sí, por favor. De verdad, se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo. Nos ayuda a crecer. También nos ayuda a aplaudirles, pues este, su trabajo porque le pusieron las imágenes y todo. Muy chido y nos han mandado unas cosas espectaculares. Se los agradecemos, pero porfa, denle crédito a su autor, por favor. Pues principalmente a Podcast. Sí, pues aquí es el canal donde aventamos todo lo que escribimos y todo lo padre. No, hombre. Pues muchas gracias. Estoy feliz de hacer las noches paranormales. Me encanta, me fascina. Me encanta que estés con nosotros, Fermex. Muchas gracias. Me fascina. No, pues yo las veces que me invites, si me invites cada ocho días, yo vengo cada ocho días. Pues te voy a invitar cada ocho días, fíjate. Ahora sí, muchas gracias a todos. Les mandamos fe por azones. Fe por azón. Fe por azón. Y ahora sí, nos despedimos, ustedes ya lo saben, con la frase de siempre. Recuerden que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. No tienes que tomar más de nada. Omería de las ruinas a las vitaminas. Es te pasaㅋㅋ. Es una lavedad. D� perfecto. No. Mi querida para hacerlo. No tienes.